Tu talento y tu trabajo te han llevado a formar parte del club más querido y admirado del mundo. Usted ha nacido para estar suscrito al Quinto Grande. Bienvenido y gracias por haber elegido este escudo y esta camiseta para construir tu propia historia. Gracias por ver el video. 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 El Quinto Grande. Gracias por ver el video. El Quinto Grande. Bienvenidos a El Quinto Grande. Hola a todos y bienvenidos a El Quinto Grande. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hoy tendremos directo de 9 a 12. El Quinto Grande. El Quinto Grande. El Quinto Grande. El Quinto Grande. Venga, vamos con el chat. Vamos a ver. Se ha cumplido ya. El Quinto Grande. Muchas gracias. ¿Qué premios. El Quinto Grande. Yo creo que... Es algo raro. Pues eso yo creo que... A ver... Yo no creo que haya ningún problema. No lo pongo como algo malo. No lo pongo como algo malo ni nada de eso, ¿eh? Simplemente creo, creo, porque puedo equivocarme. Creo que es la primera vez que un jugador que se le acaba el contrato no han anunciado la renovación antes de que se acabe el contrato. Y la realidad es que ayer 30 de junio acabó el contrato de Modric y no hemos visto ningún anuncio. Que al igual en 10 minutos está en la web del Madrid, ¿eh? Y sale Modric con la camiseta. O sea que... Veremos a ver qué sucede. Bueno, pues... Lo primero que voy a hacer, es verdad. Tenemos muchas cosas de las que hablar. Y lo primero que voy a hacer es... Alguien acaba de renovar suscripción también, aparte de Bilorto. Porque veo ahí un 2, pero no he visto en pantalla quién ha sido. O sea, quien haya sido, o que lo diga, o que entre y salga de Twitch para que salte la suscripción y salga Florentino, ¿vale? Y podamos saber quién es y agradecerlo. Sobre todo por eso, ¿no? Bueno, ayer subimos un podcast. Nacho One Club Men, que aunque no haya sido One Club Men al final, es un pequeño homenaje por mi parte. Y he querido titular... Ahí está. ¡Aponsai! Tu talento y tu trabajo te han llevado a formar parte del club más querido y admirado del mundo. Usted ha nacido para estar suscrito al Quinto Grande. Bienvenido y gracias por haber elegido este escudo y esta camiseta para construir tu propia historia. Muchas gracias Ash Bonsai por esa suscripción de cuatro meses. Hoy día de mi santo para mí es como un regalo. O es un regalo que sigas mes a mes aquí con nosotros. Muchas gracias. Y muchas gracias también a Vilorto. Que vaya muy bien Artur, buenos días. Que lo pases muy bien, que tengas un buen día. Dol Champion, bienvenido. Dice Mangalás con que no hagamos el ridículo como el Barcelona con los tuits me conformo. Correcto. Yo también. Yo también. A ver, no me preocupa porque entiendo que estará todo ok. Entiendo que estará todo ok. Pero sí que es verdad que creo que es la primera vez que veo que un jugador no se anuncia la renovación y ya ha terminado el plazo, ¿no? Con lo cual, no sé si me parece raro o no pasa nada. Hombre, entiendo que no van a decir ahora... A ver, entiendo que está renovado porque no van a decir ahora... Modric se va. ¿Sabes? Si se hubiese ido ya lo hubiesen dicho antes. Entonces, como va a renovar, pues que se retrase el anuncio da igual porque no pasa nada. O la gente que dice, Modric va a ser el entrenador del Real Madrid. ¿No? Por eso no lo hemos anunciado. Es que lo ponemos de segundo de Ancelotti porque se va el hijo de Ancelotti. ¿Eh? Sería curioso eso. Es broma, pero... Diego, buenos días. Dice Asbonsai, Bellingham y Vini callando bocas. Correcto. Buen fin de semana para ellos. Ahora hablaremos de eso tranquilamente. Buenos días, Nano. Buenos días, Kuyen Bojan. ¿Qué tal estás? Bien. Pues lo que estaba comentando. El podcast que hicimos ayer lo tenéis arriba. ¿Vale? Fijado. Gracias Nacho One Club Men. Un podcast de una hora donde hablamos de Nacho en general. De su adiós, su fichaje por el Alcashida o como se pronuncie. Repasamos su trayectoria, el acto de despedida. Y hablamos de Joselu. Solo que lo grabamos antes. Joselu también se marcha, pero aún no era oficial en el momento que grabamos el programa. Pero bueno. Estuvieron conmigo José Antonio, Fer y Noel. Y nada, pues quien no esté suscrito, si le da al botón apoyar, que encontraréis en azul, justo aquí, apoyar, pues seguid los pasos. Y por 2,99 podéis escuchar todos los podcasts del Quinto Grande. Muchas gracias a todos los que lo hacéis posible. Y ahora me voy a ir ya con... Buenos días, Lucitilla. ¿Qué tal? Me voy con las portadas. Al oro. A ver dónde está el botón. Aquí. Ahí estamos. Eso es verdad, Cali. Toma, eso es verdad. No, pero a ver. El podcast, en verdad, yo lo anuncio aquí por quien quiera escucharlo. Pero es verdad que hay gente que escucháis las dos cosas, los directos y los podcasts. Pero en los podcasts también hay otro público. Hay mucha gente de los podcasts que no vienen nunca a los directos. Entonces, bueno, son como dos cosas diferentes. Y luego hay gente que estáis en los dos sitios. Pero es verdad que los que estáis todos los días en directo aquí un montón de horas, no os da tiempo. Bueno, ahí lo tenéis. Como el podcast se puede escuchar cuando uno quiera, como no hay prisa ninguna, se puede escuchar hoy, mañana, pasado o al otro. Eso no tenéis prisa, o sea que... Pero tienes razón, ¿eh? Swain, buenos días. Aprovecharé cuando estés de vacaciones para ponerme al día. Bueno, cuando tú quieras. Pero yo no voy a estar de vacaciones. O sea que no te preocupes. No te vas a poner nunca al día porque no voy a estar nunca de vacaciones. O sea que... No te preocupes. Nada, tú escúchalos cuando quieras. Simplemente muchas gracias por ayudar. También al podcast, que eso es importante. Así que muchísimas gracias a todos los que lo hacéis posible. Eso es lo primero. Vamos con la puerta. Festival tras el susto. Sobresalente actuación en ataque y golazo de Nico. Viernes a las 6 contra Alemania. Bellingham salva al imperio británico. Golazo de Bellingham. Hoy a las 6. Francia, Bélgica. Aquí estaremos. Y a las 9. Portugal, Eslovenia. Aquí estaremos. No me iré en todo el rato. No sé si vendrá Purri y Fer. Porque, bueno, Purri trabaja por la mañana. Fer a la... El de Francia yo creo que no. El de Portugal, si no están muy cansados del curro, quizás hay más esperanza de que vengan. Los podcasts tocan en trocitos. Porque este señor está hablando todo el día. Es un pesado. Ya lo dice Pajarín. Es un pesado. Ya me echaréis de menos, Bea. Ya me echaréis de menos. Cuando me retire. Cuando me marque un cross, me echarás de menos. Aunque de momento no está eso estipulado ahí. David, buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenido, hombre. Bueno, pues seguimos por aquí. Alemania tiene un problema. Yo de verdad, os lo digo en serio. Una portada que empieza diciéndole a Alemania que tiene un problema, no me gusta. No me gusta. Esto ya me parece un vamos a retirar a Zidane. ¿Qué queréis que os diga? Don Nacho. ¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre! Por cierto, no os he enseñado la última sudadera de Nacho, que la tengo aquí. O sea, que la tengo ahí con... Está tapado ahora mismo el perchero que tengo aquí, ¿no? Con las camisetas. Luego la pondré. O mañana. Que la tengo ahora. Ahora que veo a Nacho, quedó guapísima la sudadera. Quedó espectacular. Y Raúl me ha mandado foto con la sudadera, Nacho. Luego la pongo por la tarde. Por la tarde a las seis la pongo cuando esté Raúl, que ahora está durmiendo ahí en Miami. Pues eso, una portada que lo que dice es Alemania tiene un problema, no me gusta. De verdad os lo digo. A mí me gusta más que le echen méritos a la selección, pero no en plan Alemania tienes un problema. Esto es como un poco de vacile, de las... Me parece a mí. Al igual me equivoco, pero no sé. No me gusta. La verdad, tengo que decirlo. Salvador, Bellingham, momento Mbappé, pase y récord. Si te marcas un cross supongo que me llevas de nota de voz en vez de enviarnos los podcast, lo tengo claro. No me es broma. De momento no entra en mi cabeza a retirarme. En mi cabeza entra a seguir pico y pala, la verdad. Que este año 2024 está creciendo el directo y en principio quiero seguir así. O sea que en principio que todo siga igual y subiendo. Oye, se ha suscrito alguien más. Vais dos personas. Perdón. Vilorto. Vilorto, el señor Asbonsay. Y ahora ha habido alguien más que ha renovado suscripción. Porque veo aquí un tres. Quien haya sido, que salga y entre para que salte don Florentino. Y si no, os decilo por el chat. Recital. La Roja se medirá a Alemania en cuartos tras aplastar a Georgia con goles de Rodri, Fabián, Nico y Olmo y un Lamín desequilibrante. Póker de baja, Sergi, Roberto, Alonso y por ahora los Joaus. Buenos días, Moff Crowley. F de Fla, feliz santo de la madre. Muchas gracias. Muchas gracias, F de Fla. Mira, hoy en mi santo y dentro de 15 días en mi cumpleaños. Justo el lunes. 15 días después. Justo. Fíjate, ¿eh? ¿Cómo va la cosa? España tumba el muro. El muro subo que era Mardasvili. Rodri, Fabián, Nico, Williams y Dani Olmo derrumban la resistencia de Georgia. Y la Roja buscará billete para semifinales. Él viene es ante la anfitriona Alemania. Mardasvili se despide con el mejor promedio de un portero en la historia del torneo. A pesar de la goleada en la que sufrió un asedio de 35 disparos. Bailando a cuartos. Ahí está. Te ha llevado a formar parte del club más querido y admirado del mundo. Gracias, Lucitilla. Para estar suscrito al Quinto Grande. Bienvenido y gracias por haber elegido este escudo y esta camiseta para construir tu propia historia. Gracias, Lucitilla. Gracias, Swain. Y gracias, FDFLA, por esta suscripción. Seis meses ya. Que sean muchos más. Muchas gracias. Ahí estamos. ¡Vamos! ¡RENOVACIÓN! ¡Buenos días, Óscar Bajito! ¿Cómo está usted? ¡Bienvenido! Seguimos ahí. Pues bueno, estas serán las portadas. Y vamos que tengo varios vídeos. Algunos de estos que me gusta grabar clips. Así que voy a ir chino chano. Vendrá Alexis a la tertulia, ¿vale? De aquí a un ratillo. A ver un momento. Esto por aquí. Esto por aquí. Que tengo varias cosas. El fin de semana da para mucho. Y también el tema Vinicius que ya hablé el otro día en un vídeo. Pero, en fin. A ver, a ver, a ver. No me fastidies que lo he cerrado esto. No puede ser. ¿Sí? No, no, no. No puede ser. Bueno, pues habrá que abrirlo otra vez. Vaya suerte. Aarón, ¿alguna vez piensas en cambiar el logo del canal? ¿O está fijo? El logo. No, hombre, no. El logo, ¿cómo lo voy a cambiar? El logo, ¿a qué te refieres? El logo del quinto grande. He hecho varias versiones, pero cambiarlo no. Para nada, no, no. A mí al menos me encanta, la verdad. Estoy muy contento con el logo del quinto grande. No, no pienso cambiarlo ni de coña. Bueno, de hecho ya ha sufrido varias transformaciones. El logo blanco del quinto grande. ¿Cómo blanco? No, no. El logo, el logo de toda la vida. No, no lo pienso cambiar. Para nada. Bueno, ya he vivido varios cambios en realidad. O sea, varios cambios. Era así. En Teogénico era así. Era así el logo, ¿eh? Lo cambié. Justo era como tú dices. Voy a ver si lo encuentro ahora que me dices. Ya verás. Era blanco antiguamente. Y lo cambié un poco más gris. Porque se veía como mejor. Pero vamos, cambiar de color y tal, en plan, para hacerlo un poco diferente, siempre se puede hacer, ¿no? Pero, o sea, el logo del quinto grande de toda la vida es este. Bueno, de toda la vida no. Empezó siendo otro, ¿eh? Pero ahí lo veis. Antiguamente, la parte gris era blanca. ¿Vale? La parte gris era blanca. Lo que no sé si ahora tengo en el ordenador, supongo que sí lo tengo, pero para encontrarlo, no sé si lo podré encontrar así rápido. Para enseñarlo. El logo antiguo. Es que ha ido haciendo bastantes cambios. También estaba como acortado. Estaba este antiguamente, que era con las letras, por ejemplo. Este de aquí. Perdón. Este de aquí. Estaba con las letras. Este es antiguo. Ah, vale. Te refieres a... Bien. Eso te lo explico yo fácil. Vale, vale. Te refieres a... A la silueta del jugador. Que tenemos aquí a Zidane de toda la vida. ¿Vale? La silueta del jugador está esta. A ver. A ver, yo cuando hice el logo, lo primero que pensé fue en la silueta de Zidane rematando el gol de la novena, pero quedaba feo. No quedaba bien. O sea, no quedaba bien. Si tú lo pones en blanco o en azul o en otro color, la silueta del gol de la volea queda mal. Queda rara. O sea, es como muy bonito, pero no queda bien. ¿Sabes? Hace una ruleta de las suyas. Se podría probar eso, sí. A ver, se podría probar. Si se encuentra... Ahora tenemos varias versiones del... Se puede cambiar. Yo dejé este. Yo dejé este porque quedaba bien. Es un pase. Estían dando un pase. Y se ve que es él. Se le ve ahí la cara que es él, claramente. Se ve muy bien la silueta. Se ve claro. Probé con otros, pero no quedaba bien. Bien, eso no quiere decir que no haya otra, pues como dice Mangadax, una ruleta o un momento de Zidane que quede también bien y se pueda hacer otra versión. Pues sí, se podría perfectamente, por supuesto. Pero la volea en concreto, yo no conseguí. Eso sí, eso es otro tema, Bea. Que cambie el logo de suscriptor, tengo que mirarlo. Cuando tenga un rato libre, lo miraré porque ya lo comentamos y lo tengo que mirar, correcto. Eso sí. Pero el logo en general, ya digo, la volea intenté ponerla, pero que no me quedaba bien. No sé si hablando con Fran, que él sabe mucho más que yo de diseño gráfico, Fran Forever conseguiría coger la silueta de la volea quedando bien y tal. Pero es que no quedaba bien cuando lo hice yo. Y en cambio esta silueta quedaba bastante bien. Es solo por eso, es solo por eso. Porque lógicamente lo primero que te viene a la cabeza es poner el gol, el gol, el gol de la novena. Está clarísimo, ¿no? Hombre, esa no, eso no. Porque eso fue un momento triste de la historia de Zidane. Como broma está bien, pero fue un momento triste, la verdad. Para mí. Fue el día de su retirada y no me gustó que acabase así su carrera. Me dio bastante pena, pero bueno, en fin. Como gracia está bien, pero como realidad, pues la verdad es que no, ¿no? No es el mejor momento. Pero bueno, en fin. Pajarín, buenos días, ¿cómo está usted? Siempre quedaba bien, dice Dalsear. Sí, bueno, siempre quedaba bien, pero la silueta es más complicada. Saluda a este hombre. Te acabo de saludar y no me has felicitado. Pajarín, que es mi santo, por Dios. Te he saludado, es lo primero que he hecho. Estábamos hablando tranquilamente. Estaba contestándole al señor enteogénico y a Mangadak sobre la silueta de Zidane. A ver si no me voy a poder contestar, don Pajarín, por Dios. Ten un poco de respeto, que estamos hablando. Ten un poco de respeto a la gente y al escudo. Respeta a la gente. Estamos hablando. Pues muy bien, pues respeta a la gente. Respeta a la gente y cállate ya, anda. Hay que aguantar de todo, pero bueno, lo que decía, ¿no? Camina ya, camine. Muchas gracias, Pajarín. Muchas gracias, María Isabel. Fijaos una cosa, que el santo no se celebra tanto como el cumpleaños, ¿no? Pero en mi familia, que son andaluces, los santos, sobre todo en la familia de mi padre, se celebran casi más que los cumpleaños. Muchas gracias, don Pajarín. A sus pies. ¿Sabes? Se celebran casi más que los cumpleaños. Y es una tradición siempre celebrarlo, ¿no? A mí me parece más importante un cumpleaños, la verdad, ¿no? Pero, oye, para la familia de mi padre, no. El santo está por encima. Bueno, eso ya cada uno, ¿no? Buenos días, Fernando Ferlaso. ¿Cómo está usted? Bienvenido. ¿Cómo va la vida? El logo guapísimo, el logo. A mí me gusta el de Jude. Claro. Bueno, voy haciendo diferentes versiones. Está bien. Es difícil que ponga otro jugador, ¿eh? Pero Bellingham lo puse. Puede que ponga Vinicius. Un Vinicius ahí me lo está pidiendo el cuerpo, ¿eh? Un Vinicius ahí que no lo he hecho todavía. Con Bellingham fue el hype de principio de temporada. La celebración que quedaba muy bien y decidí hacerlo, ¿no? Pero, en fin. Hombre, Pentigua, una cosa es... Yo no creo que decir cuándo es tu cumpleaños sea vida privada, la verdad. Vida privada es... Yo no he sacado a mi novia en pantalla aquí, ni a mi familia en pantalla. Yo no cuelgo fotos por redes sociales con mi familia celebrando mi cumpleaños y fotos. Pero decir cuándo es el cumpleaños de uno, pues hoy no tengo directo por la tarde y lo cuento. Una cosa no tiene nada que ver una cosa con otra, yo creo, la verdad. Buenos días, Javi Longo. ¿Cómo estás? Bienvenido. No me pico, Pentigua. Te contesto solo. Si eso os pique, apaga y vámonos. No, tú no me conoces enfadado, Pentigua. Más vale que no me conozcas, ¿eh? Si un día me enfado contigo, te bloqueo directo. Ni pregunto. ¿Sabes? Si yo me enfado... Ya, pero no pasa nada entrar al trapo. Entrar al trapo no es picarse, es contestar solamente. A ver si pasa algo por contestarte. Contesto con mucho gusto, no con pique. Pique es el del Barça. Gracias, Javi Longo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, pues sí. Pues no está mal tirado esa, Nacho. No está mal tirada, ¿eh? Me gusta, me gusta. Venga, va. Vamos con este vídeo. ¡Y qué hermosa! ¿Por qué me haces esto? ¿Qué te hago? Sabéis muy bien lo que me estás haciendo. No, no sé lo que te estoy haciendo. Sí, sabéis muy bien lo que me estás haciendo. No, no sé. ¿Por qué me regalás la camiseta de Real Madrid? Porque quiero que seas feliz. ¿Por qué querés que seas feliz? ¡Quiero que seas feliz! Soy feliz. No lo soy feliz. Pero si tú no vienes en un directo de la tarde, lo sé, Pentigua, lo sé. Por eso digo que no te contesto con pique. Te contesto sin más. Pajarín, ¿cómo que hoy tan poco? Si tú no vienes al de la tarde nunca, ¿qué hablas? Aparte si hay directo, pero empiezo a las seis. Si te parece poco que hoy vaya a haber ocho horas de directo, que venga Dios y lo vea. Un profesor como tú, que ya le han dado vacaciones hasta septiembre. Estamos en julio. Tres meses de vacaciones. O en octubre. Tres meses de vacaciones. Y se va quejando. El funcionario se queja. El funcionario quejándose del autónomo. ¿A dónde vamos a llegar en este país, don Pajarín? ¿Dónde vamos a llegar? El funcionario quejándose del autónomo. Con todo el cariño a los funcionarios, que mi madre es funcionaria, ¿eh? Que nadie se lo tome a mal, que es una broma entre Pajarín y yo, ¿eh? ¿A dónde vamos a llegar? ¿A dónde vamos a llegar, don Pajarín, por Dios? ¿A dónde vamos a llegar? No pregunto a dónde vamos a llegar. Buenos días, Lolillo. Desde Urología del Hospital. Un abrazo, tío. Un abrazo que te sea leve y estés pronto en casa. Y este mes le suben un 2,5 el sueldo con carácter retroactivo como para quejarse. ¿A quién? ¿A Pajarín? ¿Mangalás, por Dios? ¿En serio? ¿A Pajarín le suben el sueldo? Estoy triste. Ah, bueno, espérate un momento. Acabo de pensar una cosa. Pongo este... Esta música. No, no. Cinco, no. El Boss. Ocho. Pongo esta música. A los funcionarios le suben un 2,5 el sueldo. Bueno, me alegro por mi madre, que no lo sabía. Me alegro por ella. Y por Pajarín también, claro. Es que pongo esta música porque Pajarín... Claro, claro, eso es, vea. A Pajarín le suben el sueldo. Un 2,5% más de subs. ¡Vamos! Porque entiendo que Pajarín se gastará el dinero donde más le quieren, que es aquí en el Quinto Grande, por supuesto. Donde nunca se dice nada malo de él. Donde todos son buenas palabras. Donde todo es cariño absoluto hacia él. Al menos la mitad, correcto, al menos la mitad, lo leo y yo, eso es. Aquí siempre se habla bien de Pajarín. Bajo ningún concepto nos vamos a meter con él. Que tiene tres meses de vacaciones, se los merece sin duda. Haber estudiado, digo a los demás, haber estudiado y tendréis las vacaciones de Pajarín. Claro que sí. Don Pajarín, felicidades por tus vacaciones y tus 2,5, ¿eh? Ya eres como Mendy, que le ha dicho a Florentino, súbeme el sueldo. Y entonces Florentino le ha dicho... Tranquilo. Tranquilo, que traigo a Davis. No, no, pero no sabía yo esa noticia. Enhorabuena, Don Pajarín. De tres nada, solo dos. Solo dos. Bueno, dos está bien, yo creo, ¿no? Con dos yo lo veo ya bien. ¿Se tiran los pájaros a las escopetas? No, hombre, no, por Dios, me atracó. No diga usted esas cosas. Ocho horas de streamer es mucha tela. Parece que es fácil, pero en realidad estar hablando sin parar. A ver, enteogénico. Yo sé que es broma, ¿no? A ver, de parte del chat sé que es broma. Realmente entiendo... Buenos días, Javi, buenos días. Alponso, correcto. Bueno, entiendo que todo el chat es broma, porque me tiro más horas que un reloj, ¿no? O sea, que, en fin. Lenny Lloro y Alponso Davis serán jugadores del Real Madrid. Atentos a esta semana, ¿eh? Pero vamos, que hoy voy a comer a las dos y media, ¿vale? A un restaurante que hay aquí cerca. Y entonces el directo de la tarde lo empiezo ya con la Eurocopa. A partir de las seis, ¿sabes? Entonces estaremos ahí. Nada, es que me estoy riendo de lo de Mangadav con el tema de los funcionarios. No enfademos a Pajarín. A ver si se va a enfadar Don Pajarín. Buenos días, Don Quinto. Me pongo el modo radio. Un abrazo, Shustri. Un abrazo, un abrazo grande. Venga, sigo. Que tengo varios vídeos que comentar. Mi pareja es profesora también, Pajarín. Ah, o sea, que es con conocimiento de causa, ¿no? Bien, 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 bien. Tenemos a varios funcionarios en la familia, ¿eh? Yo tengo a mi madre, que es funcionaria. Yo también, dice Biprolific. ¡Viva los funcionarios! No nos metamos con ellos, era broma. ¡Viva todos! No soy profesor, Biprolific, dice. Bueno, hay muchos funcionarios. Claro, claro. No soy feliz. Yo quiero un marido feliz. Quiero alegría en mi hogar. Y esto, este equipo, da alegría. Ah, estás madridista hasta las pelotas. No. Estás madridista hasta las pelotas. No, pero no quiero verte más enojado, puteando, sufriendo. Te conozco hace 15 años, 17 años, y yo sé lo que te hace feliz. Te dije que dejes de fumar, fuiste más feliz. Te dije que dejes el trabajo de oficina, renunciaste, fuiste más feliz. Y bueno, ahora te digo que dejes tu antimadridismo. Mangadax es como yo, es hater de los funcionarios. Yo con mi madre discuto en bromas, ¿sabes? Bueno, le hacemos las bromas de los funcionarios, ¿no? Y encima cuando uno es autónomo, por ejemplo, Hacienda le devuelve a ella y a mí no. De momento, de momento, no quiero meterme con Hacienda, ¿eh? Y digo, se lo devuelve a los funcionarios, se lo devuelven rápido. ¿Y a mí qué? Entre amigos os devolvéis rápido la devolución. Y al autónomo que se espere, ¿no? Entonces hacemos estas típicas bromas, ¿no? Que ellas son parte de mi casa también. Pero dice, tienes razón, don Quinto, hay muchos funcionarios, sí. Pero Pajarín no sobra, ¿eh? Cuidado. Pajarín, desde aquí hago un llamamiento al jefe de Pajarín. A Pajarín, Pajarín intocable. Sé que los funcionarios son intocables, pero Pajarín más intocable todavía. Además, tenés que dejarle ver los directos tranquilos. Ponerlos en clase, que los alumnos aprendan. Con él van a aprender menos, pero si ponen los directos, van a aprender mucho. ¿Vale? Entonces yo lo dejo joay. Bueno, en mi caso alguna broma es más seria que otra. Eso quiere decir, Magadás, que hay enfados, ¿no? Que en algún momento puede haber tensión con la broma. Es mejor dejarlas a un lado de vez en cuando, ¿no? Porque nos retienen un montón, dice Pajarín. No será en el trabajo, Pajarín, porque ya estás de vacaciones. Quiero alegría en mi hogar. Muy fan, dice Bea. Entonces, si Pajarín es funcionario, todas sus regaladas son nuestras también. No lo sé eso yo, Vermaile. No lo sé. Angie, buenos días. Bueno, sigo. Que tengo que poner muchos vídeos. Tengo que poner muchos vídeos que son interesantes. Este es del año pasado. Este es de hace dos años, creo. También me han mandado esto, Raúl. Que es un estadio, no es el Bernabéu, ¿eh? Es un estadio que se vuelve, le ponen piscina y tal. Es de Estados Unidos, creo. Y ahí lo ves como le están poniendo la piscina y todo eso. Bueno, es un poco lo que puede pasar en el Bernabéu también, ¿no? Convirtieron el monstruoso reducto en una piscina de 10 carriles. Ahí lo veis. Esto en el Bernabéu, si hay algún tema de natación y tal. Dice Asbonsay, ¿sabes el chiste del capao que entró a trabajar de funcionarios y le dijeron? Todos entramos a las 7, pero tú entras a las 9. Porque de 7 a 9 nos tocamos los huevos. La madre que te parió Asbonsay. No, a Pajarín le gusta que se metan con él. Le da fuerza. Es como Cristiano Ronaldo, que hacía así. No, a mí, a mí, a mí, a mí. Igual. ¿Qué tal, Javi? Aupa, ¿cómo estás? Bueno, esto se puede hacer en el Bernabéu, ¿no? A ver, seguimos por aquí. Esto también lo ha mandado Raúl. Es un tatuaje del escudo del Real Madrid. En ese estadio han celebrado las trials para París 2024. En Estados Unidos, los nadadores que iban a ir así. Por cierto, hace bastante mal día hoy. Bueno, ahí tenéis el escudo del Real Madrid. Pero está como si estuviese, como si fuese un bordado. Es como si fuese un bordado. Vamos a ver, que tengo varios vídeos de estos que... Arrancamos las polémicas. Que tengo que decir varias cosas. Dejadme un segundín. Aquí estamos. Vamos a empezar por este. Mucha gente dice que la Copa América está peligrosamente preparada para Argentina. Se está quejando muchísima gente. Cuidado con esto. No lo digo yo. Lo dice la gente. Lo digo porque cuando este vídeo lo vean, algunos argentinos se enfadan conmigo. Yo solo informo de que hay gente cabreada, que la Copa América está peligrosamente preparada para Argentina. Vamos a escuchar. Arrancaron las polémicas en Copa América con la selección argentina. Y uno va a ver las polémicas. Y no es que sea un escándalo. No es que era penal. No es que tenía que haber sido roja. El verdadero tema es que todas las acciones dudosas, que todas las acciones divididas, se sancionan a favor de Argentina. Entonces, por ejemplo, ayer de Paul, pisa al jugador chileno. Y es accidental. ¿Qué pasaría si la foto es un chileno pisando el pie de Messi? ¿Llamaba al bar? ¿Llamaba al bar? En el Mundial. El arquero va a la esquina, vuela, y al volar le alcanza a tocar la cara a Messi. Penal. Acá, un defensor, salta, termina golpeando al chileno, si se quiere accidental. Acá no es penal. Entonces, el tema no es si es que le pitan a favor o en contra. No, el tema es que todas las divididas terminan siendo a favor de ellos. ¿Por qué? No sé, pero ¿es así o no? Bueno, pregunto yo, si el pisotón era a Messi, el bar llamaba. ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué si el toque en la cara a Messi es penal y por qué no el toque en la cara al chileno no es penal? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre? Preguntas que uno se hace como, ¿por qué Argentina va por un lado del fixture solito y por el otro lado vamos Brasil, Colombia y Uruguay dándonos con todo? Ojo ahí, ¿eh? También el cuadro es el más fácil, toda la jugada gris es a favor de Argentina, todas las decisiones a favor de Argentina. Y dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Obrevó? ¿Por qué Buzaka? ¿Por qué Deblequer? ¿Por qué? ¿Por qué Stark? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no he visto la Copa América, no voy a valorar los partidos, pero cada vez que ha jugado Argentina, al día siguiente, hay, por redes sociales, un lío morrocotudo. Hay un lío tremendo. Mucha gente diciendo que quieren regalarle la Copa América a Argentina. Por algo lo dirán. O por regalar el Balón de Oro, como dice aquí Mangadax. Yo creo que no se lo va a llevar Messi el Balón de Oro. Incluso creo que Argentina no va a ganar la Copa América, pero que se lo están poniendo fácil, no lo digo yo. Lo dice este periodista que está viviendo la Copa América in situ, no dice que le estén pitando 10 penaltis y que sea el máximo robo de la historia de la humanidad, pero sí que las jugadas así grises para Argentina, las decisiones complicadas para Argentina, para Argentina. Eso pasa hace demasiado tiempo. ¿Por qué? Pues no lo sé. Pero ahí está el tema, ¿no? Se está quejando muchísima gente. Lo siento si tengo oyentes argentinos que os enfadáis conmigo. Yo simplemente comento lo que están diciendo. A partir de ahí veremos qué sucede. Pero se está quejando un montón de gente de esto. Seguimos con la Copa América. Pues toma doblete. Seguimos con la Copa América con Vinicius. Ahora voy a ir ahí, pero voy a leer los cuantos mensajes. Pues aquí 34 va a ser 35 miércoles, 37 jueves de grado, decís por aquí, ¿no? Yo entré a trabajar en la campana en tráfico que lleva seis meses de trabajo retrasado los funcionarios. No digo más, dice Lucitilla. Ahí en tráfico también deben tener lo suyo, ¿eh? Pues aquí en Galicia hace calor y solazo, oye. Pues me alegro, Don Swain. Digo Don Swain, Mangadax. Es que está aquí diciendo Javi Aupa Swain y he leído esto antes. Pues mira, Mangadax, aquí en Cataluña hoy está lloviendo, pero a tope, ¿eh? A tope. Mi papá no trabaja, está en el paro. El mío tampoco, es funcionario, dice Pentigual. Ya estamos con la broma de funcionarios. Yo me callo, que seguro que hay muchos funcionarios al otro lado. Máximo respeto. Yo le dije del primer día, partido que jugó Argentina. Nada nuevo, agradar a Messi para perder más credibilidad, dice Javi Longo. Eso es verdad. Lo mismo que pasaba con Negreira. Las acciones dudosas siempre en los mismos lados. No me extraña. Eso es verdad, Bermaylen también. Siempre a favor de los mismos, dice aquí Angie. Porque hay que regalar otro balón de oro, dice Mangadax. Aquí dice Uruguay campeón, el señor Neopank. Neopank, bienvenido al quinto grande, primera intervención. ¿Qué tal estás? Argentina, gotita, gotita, dice por aquí Javi. Es que es más que evidente, dice Swain. Yo lo que pasa a Swain, que es que no lo he visto, ¿sabes? Tu talento y tu trabajo te han llevado... Y como no lo he visto, me mantengo ahí como tranquilo. Pero lo dice todo el mundo. Te has suscrito al quinto grande. Bienvenido y gracias por haber elegido este escudo y esta camiseta para construir tu propia historia. Muchas gracias, Gracian Seix, por esta renovación. Siete meses, muchas gracias. Que sigas por mucho tiempo más. Compartiendo madridismo con todos nosotros. A ver si quiere salir ahora. Ahora vamos. Ahí va, ahí va, vamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracian. Muchísimas gracias. Sigo por aquí. Pero ya lo vimos en el mundial, dice Swain. Correcto, sí, sí, total. Y decía Pajarín Uruguay tiene un equipazo para mí superior a Brasil y Argentina. Y dice Neopank. Lo que sí veo es que Uruguay tiene un plantel muy bueno. El DT los presiona a jugar bien. ¿Y cómo debe ser? Ya han demostrado buen juego. Ahora, si le toca a Brasil, está ahí la prueba de fuego. También. Yo creo que Argentina no lo va a ganar. Pero es una impresión mía. Que por mucho que quieran aupar a Messi otra vez y todo eso, creo que ni Balón de Oro va a ganar Messi, ni tampoco Argentina la Copa América. Pero es una impresión mía. A lo mejor es lo que quiero, que no pase. No lo sé. Argentina no le hace falta a Messi. Van a dar el Balón de Oro. Y Messi está nominado a Miss Mundos. A Miss Mundos también. Aún así me sorprendería ver a Colombia en semis. ¿Quién diría que levantaría, empezarían a formar un equipo? La gente está hablando muy bien de Colombia. Está hablando muy bien de Colombia. Vamos con... Vinicius. Vamos con Vinicius que, bueno, los haters están un poco... No están escondidos. Se enfadan. Incluso te faltan el respeto cuando hablas bien de Vinicius. Parece que no le fastidie que se hable bien de Vinicius. Contra Paraguay ganaron 1-4. Hice un partidazo tremendo. Fue el máximo protagonista. Bueno, es que fue el alma de su selección. Igualmente hay alguno por ahí, algún brasileño que le sigue criticando porque por lo visto no le cae bien Vinicius. Los de Paraguay también se quejaron de alguna filigrana que otra. Bueno, yo realmente creo que la gente que sabe hacer filigranas tiene que hacerlas en un momento dado. Que se quejen de lo que quieran, pero la verdad es que hizo un partidazo cuando todo el mundo estaba criticándole sin parar. Que no estaba haciendo nada y llevaban un partido. En fin, veremos hacia dónde va Brasil, pero el otro día hizo un partidazo, hay que decirlo, por mucho que le fastidie a muchos haters de Vinicius. Y lo que dice esta chica es que tiene totalmente razón. Lo pedían. Pues toma doblete. A Vinicius le encanta y tiende a crecerse en contextos como este. Y eso es lo que más le duele a sus haters porque es el mejor y más determinante jugador del mundo. Independientemente del empate contra Costa Rica, Vinicius seguía y sigue siendo el máximo candidato al Balón de Oro. Aunque les duela. Y la gente olvida o más bien omite que este señor dio tres asistencias en cuartos contra el City. Dos goles en semis contra el Bayern Múnich. E hizo gol en la final, terminó como mejor jugador del torneo y la ganó. Y lo peor es que los mismos que lo criticaban por no haber aparecido contra Costa Rica, hoy después de haber liderado con un doblete contra Paraguay, dicen ¿Quién es Paraguay? Por cierto, siendo una mejor selección que Costa Rica. Entonces, ¿quién los entiende? Si no aparece, critican. Y si aparece, critican. Es que lo que va a doler esta imagen no va a ser normal. La rabia que van a agarrar algunos si este señor gana el Balón de Oro después de tantas críticas va a ser histórico y va a ser un show que no me voy a perder. Sin duda es el mejor del mundo por más rabia y por más cólera que les dé. ¿Lo pedí? Pues más cólera lo hice por su amigo. Porque esta chica sale con el del cólera haciendo tertulias y le deja retratadito al chaval. Bueno, estoy totalmente de acuerdo. Es verdad que lo comentábamos con el chat un día que me parece bastante flipante que haya gente que por la Eurocopa o la Copa América, que son siete partidos, vaya a eclipsar una temporada entera. Y más en la Champions, en la Liga, la temporada de Vinicius. O incluso la de Bellingham. Ayer marcó un golazo que ahora iremos con eso también. Pero yo creo que un jugador que lo haga bien en la Copa América, un jugador que lo haga bien en la Eurocopa, si el resto de temporada no han hecho mucho, no merecen el Balón de Oro. Otra cosa son los mundiales. Que en los mundiales todo se magnifica. En un mundial, siempre he dicho que si te cascas el Mundial de Maradona, por ejemplo, o el de Cian en 2006, si lo hubiese ganado, pues entiendo que un mundial llama mucho la atención, tiene el foco claramente en el acontecimiento. Pero yo no creo que una Eurocopa o una Copa América sea tan fuerte para eclipsar la temporada entera en un equipo. Sinceramente lo digo. Y parecen muchos periodistas empeñados que cualquier jugador que despunte en la Copa América o en la Eurocopa le quite el Balón de Oro a cualquier jugador del Real Madrid. Y la realidad es que yo creo que los que se juegan el Balón de Oro son los jugadores del Real Madrid. O sea, si Vinicius gana la Copa América no habría duda. Pero si gana Bellingham la Eurocopa y marca en la final, por ejemplo, ¿podría ser Bellingham? O sea, puede ser que sí. Yo creo que el Balón de Oro quien más se lo merece es Vinicius. Pero creo que lo único que tiene posibilidad es Bellingham si ganase la Eurocopa y Vinicius no ganase la Copa América. Es verdad que para los flipados, si Messi gana la Copa América y te mete tres goles en la final, lo van a upar y es posible que lo gane porque ya se sabe cómo es esa gente. Pero si Argentina gana la Copa América y Messi no mete ni un gol, ¿en serio tiene posibilidades en Messi? Bajo mi punto de vista, no. Pero para los que lo votan, os entiendo a vosotros los que decís, oye, a lo mejor sí. Ya, os entiendo. Porque lo hemos visto durante mucho tiempo. Es verdad. Pero, sinceramente, creo que la Eurocopa y la Copa América no están a la altura de un Mundial para determinar quién es el Balón de Oro. No están a la misma altura. No se puede comparar a un Mundial. Y un Mundial solamente cuando un jugador la lía de una forma tremendísima. Si hay un Mundial que lo gana una selección, pero el destacado ha sido el equipo en general y no un hombre en particular, no le va a dar el Balón de Oro a ningún jugador en concreto. Por eso, yo creo que no. No puede eclipsar una temporada de 60 partidos, 7 partidos. Y a lo mejor del Mundial tampoco. Que eso lo debatíamos el otro día. A lo mejor de un Mundial tampoco. Pero un Mundial tiene mucha trascendencia. Y se puede llegar a entender porque lo ve todo el mundo. Pero Eurocopa y Copa América no están a la altura de una temporada para determinar que un jugador que ahora lo haga bien. ¿Os imagináis que, yo qué sé, un jugador, el que sea, mete 10 goles en la Eurocopa y gana su selección? ¿Se tiene que llevar por esos 10 goles el Balón de Oro cuando hay gente que ha estado una temporada entera jugando muy bien? Yo creo que no, la verdad. Yo creo que no. En fin, yo pienso que lo ganará Vinicius, pero conociendo a los que votan es normal que haya dudas. Por cierto, alguien más acaba de renovar suscripción, le doy las gracias. Y si sale y entra, sabremos quién es. Porque no he podido ver quién era. Muchísimas gracias, ¿eh? Ahí estamos. A ver... Que sigo con más cosas que tengo, que tengo varias, ¿eh? Este es más cortito. Ese es el tema del concierto. Voy a leer primero. Está clarísimo en las dos primeras posiciones del Balón de Oro. Vinicius y Bellingham. Me estoy de acuerdo contigo, pajarín. Yo estoy 100% de acuerdo contigo. Vienes como un Iverson, grandes jugadores con un techo enorme, pero que necesitan de alguien que frene esa sitú y le forje a ser los mejores. Pues no lo sé, punk, no lo sé. A los que no veo son a los defensores de Foden, Balón de Oro. Tampoco, a ver, Mayle. Pero si Lautaro está haciendo mejor Copa América que Messi, dice Markovic. Messi, ni de broma, Balón de Oro. Todos saben que después de esta MLS, por algo se hizo la Copa en Estados Unidos para favorecer todas las condiciones. No te digo que no, bien visto. ¡Ojo, pajarín! ¡Ojo, pajarín, que le regala una suscripción al señor Neopunk! Gracias, pajarín. ¡Una buena, Neopunk! Bienvenido al quinto grande. Y gracias, pajarín, por este regalo de santo en forma de suscripción. ¡Grande! Vamos ahí, muchas gracias. Vamos a ir un momento con este vídeo y os sigo leyendo. Se hizo en el Bernabéu el concierto de Manuel Carrasco. El vecino ha debido estar un poco afectado, pero bueno, estuvo un momento que me gustó. Tiró como una flecha y daba como en el marcador 360 y hacía unas luces y tal. Me pareció bastante guapo. Pero se marcó un Alamadrid. Entiendo que es del Real Madrid. Bueno, siempre es bonito estar allí, que se marque un Alamadrid. Entiendo que habrá gente de otros equipos, pero bueno, es el Bernabéu y es normal un guiño. Si eres madridista, yo soy cantante, soy madridista y tengo la oportunidad de pinchar o cantar en el Bernabéu siendo madridista, pues es normal que te salga un Alamadrid. Te sale del alma y es bonito, yo creo. Y a mí, al menos, me gustó. ¡Ole ahí! ¡Claro que sí! ¡A la madre! La verdad que los conciertos están siendo una auténtica pasada, ¿eh? ¡Ole ahí! ¡Vámonos! Vamos ahí, pues nada, que es bonito, ¿no? Yo creo, cuando van artistas... Entiendo que algún día irá un artista que no sea del Madrid y no dirá a la Madrid, ¿no? Estará en su derecho, pero bueno, si te gusta el Real Madrid y eres simpatizante o eres aficionado del Real Madrid de verdad, con un Bernabéu lleno, pues te sale del alma marcarte un Alamadrid porque, claro, el contexto de un Bernabéu lleno te lo imaginas con una celebración del Madrid o un partido de fútbol, ¿no? Que sería lo más lógico, pero... En fin, ha sido bonito, yo creo, el concierto, ¿no? No sé cuál es el siguiente, pero ahí está Manuel Carrasco llenando el Santiago Bernabéu este fin de semana. Bueno, seguimos por aquí con este chaval. Hay un rajadón de Bellingham. Quiero hablar de Bellingham dentro de unos minutos. Vamos a ver. Messi aún metiendo 15 goles en la Copa América. No debería ganarlo. Lleva todo el año haciendo literalmente nada. Dice Vermaillen. Don Quinto no sea ingenuo, por Dios. A Messi le han dado tres balones de oro solo por ganar una recopa de España y una copa del Rey. Supercopa. Yo no soy ingenuo, Jabilongo. Yo os digo que este año no se lo van a dar a Messi. Ya está. Solamente digo eso. Cuando llegue el momento, pues ya lo hablamos, si queréis. Yo entiendo que creáis que se lo van a dar. Yo lo entiendo. Te entiendo perfectamente. Pero creo que no va a pasar. Ya está. No ser ingenuo. Creo que no va a pasar. Creo que hay un momento que se tiene que parar esto. Y ese momento va a ser ahora. Y no va a ganar Argentina en la Copa América tampoco. Pero es mi sensación. Un Mundial puede servir para desempatar, pero hacer un buen Mundial tampoco nadie debe merecer el trofeo. Yo a Ibermilen discrepo. Ya te lo dije en su día. Discrepo. Discrepo porque un Mundial tiene una trascendencia muy grande. Otra cosa es que algunos no se la queráis dar. Pero el Mundial la tiene. Tiene una trascendencia muy grande. Si un jugador hace un Mundial como el de Maradona, por ejemplo, yo veo normal que le den el Balón de Oro. Lo veo normal. Porque tiene mucho marketing. Si nos centramos en que una temporada entera es mucho más valioso que siete partidos, estoy de acuerdo contigo. Pero el Mundial se magnifica. Y al magnificarse puede pasar. A eso me refiero. Que tú creas que es injusto. Porque una temporada entera vale más, totalmente de acuerdo contigo. Eso es otro tema. Yo me voy por el lado de lo que vende un Mundial. Y al final eso, si un jugador lo peta de una forma tremenda, suele pasar. Yo quiero olvidar del quinto grande. Pues Bermailen, yo, el beat del quinto grande, me has dicho por ahí que si regalamos algo, a ver qué has puesto, que no lo veo ahora. A ver un momento. Que había un mensaje por aquí. No sé dónde se ha ido ese mensaje que me hacías una pregunta y te lo quiero contestar. Dice Mangadas, pues yo muy claro no lo veo. Es normal que no lo vea, es muy claro. Lo de Vinicius, es normal, yo lo entiendo. Lo que decía Jabilongo igual, yo lo entiendo. Aaron, ¿podrías regalarnos algo a tus fieles suscriptores? Un coche, por ejemplo. Un coche no, un coche no. Pero a ver, yo os explico. El tema del VIP, el tema del VIP, para mí todos soy VIP. Para mí todos los que estáis aquí día a día, os pondría el VIP a todos. Os lo digo en serio, os lo pondría a todos. ¿Qué pasa? Que hay que hacer unas normas para que nadie se sienta como, ¿y por qué a mí no? Aquí hay gente que estáis cada día, cada día, cada día, cada día, y estáis suscritos hace tiempo que no tenéis el VIP y yo os lo daría. Os doy un ejemplo, Raúl. Raúl está siempre en el quinto grande desde hace, ya va a llegar al año. Y no ha tenido el VIP todavía. Y no es porque yo no le tenga cariño a Raúl, que le tengo un montón de cariño igual que a muchos de vosotros. Pero claro, si no estipulamos algo diferente, ir dando VIPs por quien me caiga mejor o peor, creo que sería un precedente extraño. Entonces, para el VIP son 12 meses suscritos o hacer algo excepcional. Algo excepcional, por ejemplo, cuando me compré el ordenador, hubo gente que puso bastante pasta. No voy a decir cuánto, pero hay gente que puso bastante pasta entonces le di el VIP directamente. También quien ha pasado de 100 suscripciones le he regalado una camiseta y lo seguiría haciendo. O sea que tendrás tu camiseta a ver, Milen, dentro de poco, poco a poco. El coche es más complicado. Es más complicado, ¿eh? Todo se andará. Una PlayStation 4, la 5 muy cara. Franrico, buenas tardes. Pinti, buenos días. Digo, buenas tardes, buenos días, Franrico, buenos días, Pinti, digo, buenas tardes. Aitana gritará a la Ramón de Montt. Puede ser. Muchas gracias, Olpo, muchas gracias por la felicitación. En modo radio, muy bien. Lo mejor para nuestros intereses es que siga ganando Messi. Ya, para que ya lo destruyan del todo. El premio. Cuando Messi se retire ganará el Balón de Oro porque es el mejor de su retiro, correcto. Totalmente. Estamos de acuerdo a ver, Maylen, en verdad, yo creo, en el fondo. Sí, sí. Te decía de coña que nos regalabas un coche. Ya, ya, ya lo sé, pero como has dicho lo del VIP, el VIP te lo merece, por supuesto. Como muchos de vosotros os merecís el VIP. Eso sin duda, sin duda. Y lo de Messi os comprendo, Jabilongo te comprendo, te comprendo Mangadax, os comprendo, os comprendo. Y al igual tenéis razón y termina pasando si Messi gana la Copa América, cuidado. Si es que yo la verdad absoluta no la tengo. Pero tengo la sensación de que no, de que no. El VIP hay que ganárselo y punto. Jabilongo, yo por mí te lo daría mañana a ti. Y a muchos de vosotros. Sin duda, os lo digo de verdad. Pero, bueno, pues creo que hay que hacerlo de esta manera. Es mejor hacerlo de esa manera. La gente que lleva un año suscrita o que hace algo excepcional por el programa. Buenos días, Almada, ¿qué tal? Bueno, sigo con este vídeo. Me lo mandó Ana, creo, si no recuerdo mal. Voy a escudir, es un chaval del Barça. Viven en Narnia, creo. Vamos a ponerlo. Ya sabéis que los culés viven un poco en Narnia, de toda la vida de Dios. Y van, bueno, prefiero poner el vídeo y luego lo comento. Pero, ¿de verdad queréis que tenga miedo a este equipo? ¿De verdad lo decís? Courtois en portería no supera a Ter Stegen, pero si es que eso es obvio. Vale, Ter Stegen mejor es obvio, dice. Carvajal. Tú dime a mí quién son Mendy y Carvajal. Dos laterales que ya se van a retirar. Mendy y Carvajal se van a retirar. Bien. Rüdiger Militao. Me quedo con Cubarciar a Ujo. Se queda con Cubarciar a Ujo. Bien. ¿Le van a vender? Chuameni. Compara Chuameni con Kroos, ¿sabes? Camavinga. Comparalo con Kroos, como si Kroos fuese de ellos o algo. Se le da muy bien bailar y ser muy alegre y todas estas cosas, pero que me quedo con Pedri, con Gabi y toda esta gente y con Fermín. Vale. Bien. Fermín mejor que ellos. Bien. Verde. Mete un gol cada 30 partidos y ya dicen que es buenísimo. Mete un gol cada 30 partidos. Bien. Bellingham. Jugador totalmente desaparecido. Vinicius Jr. y Kylian Mbappé. Vinicius Jr. De verdad me voy a tener miedo a Vinicius Jr., el hijo de Araujo. Y Kylian Mbappé. Me quedo con la minja mal, señores. Que venga el Madrid. Cero miedo. De verdad. Cero miedo. Cero miedo. Que venga el Madrid. Que vengan ya. Que vengan, va. Qué pereza de equipo. Bueno, yo doy mi opinión real de este vídeo. Lo ha hecho queriendo para tener trascendencia. No se lo cree. Es verdad mentira. No, no. Este vídeo es mentira. Es un vídeo que no es verdad. Simplemente lo hace porque se viralizan vídeos de este estilo. A lo mejor está en TikTok el chaval y por este vídeo gana X dinero. Y le sale a cuenta. Le sale rentable. Habrá gente que lo vea y diga vaya tela, ¿qué está diciendo? Qué vergüenza. Es un narniano total. Yo creo que no lo cree. Escuchando el vídeo bien sé que está esto lleno de narnianos pero sinceramente no se lo cree ni borracho. Simplemente lo hacen por eso. Se viraliza. Yo lo pongo aquí. Habrá mucha gente por internet. ¿No? Se nota bastante. O sea, una cosa es un J. Jordi de la vida o La Porta que es un flipado y otra se nota. Se nota que este vídeo lo ha grabado por eso. No es que subestime, Jirubiga. Bienvenido, por cierto. Se nota. En el tono y la forma de hablar se nota. ¿Sabes? Es que se nota. En este caso se nota. Se nota bastante. Que lo hace para tener esa trascendencia. Que al final, bueno, pues este vídeo ¿cuántas visualizaciones tendrá? Se hace un vídeo diciendo la verdad porque a lo mejor le puede gustar más Ter Stegen que Courtois. Está en su derecho, ¿eh? Puede ser que le guste más. Pero se nota la forma de hablar Pedri. Peca, Mavic. Se nota. Valverde mete un gol cada diez partidos. Se nota. Se nota que es un menosprecio a todos los jugadores. O sea, todos son malos. Entonces, alguien coherente realmente no haría este vídeo. Hombre, es verdad que los narnianos no suelen ser coherentes, pero creo que este vídeo se nota mucho, 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 mucho que lo hace para generar visualizaciones. pero vamos, que son narnianos y todo es posible como dice Jiruviga, pues también. No hay que subestimarlos. Narniano de la narnia profunda dice J. Terod. Obvio, muchos lo hacen, hacen lo mismo, dice Swain. Nah, es un crío. Venga, dale, like, carón. Yo like no le doy, simplemente comento el vídeo, luego lo cuelgo ahí un vídeo en plan cortito y ya está, ¿no? Viendo jugar ayer a Pedri, debería borrar este vídeo. Ya ves, ya ves pajarín. Dice Mangadás, podrán ganarnos los dos partidos de liga después porque habrá mil cosas que puedan pasar, pero ahora mismo tienen que estar callados. Pues sí, es que independientemente de lo que suceda el año que viene, el Real Madrid viene de ganar la Champions y la Liga y ellos no han ganado nada. Y la Supercopa también la hemos ganado 4-1 a ellos. O sea, que le hemos dado, les hemos dado un buen repaso, ¿eh? Les hemos dado un buen repaso, o sea que ahí está la cosa. ¿Qué cansinos son? Porque muchos sí pensarán así, hablan para gente anti que hay más de los que creemos, dice Angie. Parece que no es ni del Barça, dice Pintis. Ya estamos contagiando a lo que ha pasado. El Madrid incluye a Mbappé unas horas antes o algo así. A ver un momento que lo pongo. Se está viendo, ¿no ya? Así. Saltaba apenas hace unos minutos a la... Pues esta es la noticia que saltaba apenas hace unos minutos a las 9 de la mañana y que seguro gustará a todos los madridistas y es que Kylian Mbappé y Hendrik ya aparecen en la web del Real Madrid dentro del apartado de plantilla porque algo muy curioso Esto fue ayer, ¿no? A pesar de que, como hemos dicho, ya aparecen en plantilla, no se pueden comprar aún sus camisetas. Hola Capricornio, ¿qué tal? En el listado de jugadores donde sí que aparecen jugadores que ya no forman parte del Real Madrid, como por ejemplo José Luz, no se puede comprar ni la de Mbappé ni la de Hendrik y es más, si te vas a personalizar y escribes tú mismo el nombre de Mbappé, tampoco vas a permitir hacerlo, pero eso sí, aparece un mensaje, hay más nombres en la web del Real Madrid que no se pueden poner, pero en el de Mbappé aparece un mensaje que te dice estate atento porque dentro de poco habrá actualizaciones. Así es que lo estaremos, Mbappé ya aparece dentro de la plantilla del Real Madrid en la web, pero aún no se puede comprar su camiseta. Pues el caso de Mbappé en la web del Real Madrid y de Hendrik ha sufrido unas actualizaciones que os contamos a las 9 de la mañana más o menos que ya aparecían en plantilla y aún no están disponibles sus camisetas, pues a las 9 y 40 de la mañana ni Mbappé ni Hendrik aparecen dentro de la plantilla del Real Madrid, por lo que el Real Madrid ha actualizado la página web y han desaparecido. Se han marcado en Barcelona, es verdad, como ayer, con los Joao que pusieron el tuit antes de tiempo, los de la web del Real Madrid se han precipitado, pero mi pregunta es hoy ya pueden ponerlos, ¿no? Se supone. Y esto, esto lo voy a mirar yo ahora, a ver si en estos momentos ya estamos borrando cosas como el Barcelona dice Mangadax. Es verdad que ayer pusieron el tuit, pero, a ver, plantilla. No, mira, sé que están, ahí están, ¿eh? Ahí están. Pero hoy sí se puede, esto que fue ayer, ¿no? En teoría, claro, esto del vídeo Mangadax es de ayer, ayer no se podía, pero mira, hoy ya están, aquí están, Mbappé, Mbappé, Hendrik, ahí estamos. ¿Qué tal? Buenos días, Ana. Y también tenemos a Vallejo, entonces, mira Vallejo, don José Antonio Vallejo, sé que se llama Jesús, ahí está. Claro, a partir del 1 de julio y en número no tienen número, ¿no? No tienen número, ninguno de los dos sin número, Vallejo tampoco, lógicamente. A mí me salen las noticias de hace 47 minutos. Números no, números no. Claro, pero hoy se puede, hoy es 1 de julio. Lo que no se podía, y es verdad, Kroos no, Kroos no, claro. Y Modric sí, Kroos no. ¡Oh! Es verdad, Kroos no. Buenos días, Don Purri. Kroos, no tenemos a Kroos ya, Don Purri. Cago en la leche. No, pero yo os hago una pregunta, la renovación de Modric, que he dicho esta mañana, tenemos a Mbappé ya, Don Purri, aquí tiene a su ídolo, ahí lo tenemos, en la web del Madrid, disponible, Mbappé. Y también tenemos a Hendricki, ahí está. Y ahí tenemos también al que va a poner firme a Mbappé, al que va a poner firme a Mbappé, Don Antonio Pintus, ahí está el hombre, es el hombre que va a poner Pintis, digo Pintis, Don Pintis va a poner a punto a Mbappé. Pasa a saludar y desear un buen día, felicidades, Aarón, por su onomástica, seguimos para el curro. Un abrazo, Purri, un abrazo, y te esperamos esta tarde noche, si puedes, aquí, el partido de Francia o el de Portugal, el que usted quiera. Un abrazo grande y que se dé bien el día de trabajo. Se parece mucho a John Locke, correcto, en teogénico, se parece un montón a John Locke, de Lost. Totalmente. Bueno, pues tenemos a Mbappé y a Hendriki, pero no tenemos a Don Toni Kroos y la pregunta que os hago es la siguiente, Modric, ¿qué ha pasado? ¿No? Con Luka Modric, ¿qué ha pasado? No he comunicado oficial de renovación, pero ha renovado porque está aquí, si no, no estaría. Es la primera vez que un jugador renueva pero no hay comunicado de renovación. Es como un poco raro, ¿no? Pero bueno, en fin, ahí está la cosa. Ahí estamos. Modric y Lucas Vázquez, y Lucas Vázquez, es verdad, y Lucas Vázquez también, Jai, no me acordaba, correcto. A Mbappé se le pondrá al orden, si hace falta, dice Pintis, ahí, ahí, seguro que con usted al mando, Don Pintis, se sale Don Mbappé. Claro que sí, pero bueno. Ahí teníamos la noticia del día, ¿no? 1 de julio, Mbappé, nuevo jugador del Madrid ya oficial, aquí lo tenemos en la web, no tiene el número, todavía será el 9 yo creo, pero ahí tenéis a la Tortuga como nuevo jugador del Real Madrid ya en la web. También tenemos a Hendrik, vamos a ver aquí el chaval, ¿se le ve feliz al hombre? Claro que sí. Vaya dos delanteros nuevos, no tenemos ya a José Lu, no tenemos ya a Nacho, no tenemos ya a Don Antonio Kroos, no tenemos ya tampoco a Don Antonio Kroos, aquí entre los centrocampistas, ha vuelto Vallejo también, este es Rüdiger, perdón, ha vuelto Vallejo, aquí lo tenemos a Don Jesús Vallejo, pero tenemos a Luka Modric y tenemos también a Lucas Vázquez, que es un caso extraño que aún no se ha hecho oficial su renovación, pero los tenemos en el equipo, es la primera vez en mucho tiempo que yo sepa que no se anuncia la renovación, pero salen, bueno, están renovados, lógicamente, están renovados porque tampoco ha habido ninguna noticia de que se vaya, pero aquí tenemos a Mbappé, ¿eh? tantos años con Mbappé, 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 1 de julio, oficialmente, es jugador del Real Madrid y ya lo tenéis en la web del Real Madrid, pues eso, al loro, que quede constancia. Aarón, felicidades por su santo, muchas gracias, Nagro, muchísimas gracias. Ceballos sí, claro, Marisabel, ¿cómo no va a estar? Dice Calistón, pues otro récord más para la Minyamal, es el primer jugador de 16 años en ver cómo se renueva un jugador y no se hace comunicado oficial, correcto. Pero te digo yo una cosa, Calistón, yo también con 40 años es la primera vez. Chocodom, ¿qué tal? Bienvenido. Y eso no lo van a decir los telediarios. Lucas supongo también, marcho un poco. Modric está hecho hace mucho, correcto, Bea, pero si están hechos, seguro, pero es la curiosidad de que no lo hayan anunciado, no lo digo como nada malo tampoco, simplemente curiosidad de que no lo hayan anunciado. Vale, un segundín. Tenía un vídeo que quería poner, no sé si me va a dar tiempo, pondré otro más corto porque va a venir en un ratito el señor Alexis. Pero antes voy a ir con esto. Ayer marcó un golazo Jude Bellingham. Ya se eliminaba Inglaterra, estaban fuera, ha jugado muy mal Inglaterra, porque es la realidad, pero yo creo que a Bellingham no se le puede criticar nada. Marcó gol en el partido inaugural, bueno, en el partido de debut de Inglaterra y marcó ayer un golazo tremendo. En el minuto 94 al más puro estilo Real Madrid y gracias a Jude, Inglaterra está, luego marcó Kane, es verdad, pero gracias al gol de Jude, al estilo Sergio Ramos en los últimos minutos, es verdad que no fue en una final, fueron unos octavos, contra Eslovaquia, bien, pero si no llega a ser por él, estarían eliminados. Y estaba cabreado en rueda de prensa, soltó algún recadito que otro, le dicen, has estado en el Real Madrid este año marcando goles, ¿qué sensación te deja hoy? El fútbol internacional en las eliminatorias es una sensación aún peor, estás a 30 segundos de irte a casa teniendo que escuchar toda la basura, sintiendo que has decepcionado a toda una nación y a su gente y en 30 segundos con un golpe al balón todo puede cambiar, es una sensación que no me gusta tener, pero cuando ocurre sienta genial, es un hábito que he cogido en el Madrid desde que hoy allí mi juego ha mejorado mucho, desde que está en el Madrid. Cuando celebras es que es muy rápido los subtítulos, ¿era algo que habías visionado en tu cabeza o algo así? ¿Podrías explicar tus sensaciones? La adrenalina se apodera de ti, es una combinación de muchas cosas, jugar para Inglaterra es algo muy bonito pero también significa mucha presión, oyes a la gente hablar mucha basura, es bonito cuando lo consigues de alguna manera se lo devuelves, es muy difícil en las ruedas de prensa entrevistas y esas cosas, hablar lo abiertamente que nos gustaría a los futbolistas porque está siendo juzgado siempre, para mí el fútbol marcar goles y celebrarlos es mi vía de escape, puede ser un mensaje para algunos pero momento muy feliz y lleno de adrenalina. Bueno pues, manda el recado a sus detractores porque se ve que en Inglaterra estaban pegando muchos palos que a ver, que peguen palos a la selección inglesa lo entiendo porque están jugando muy mal pero palos a Bellingham les ha salvado y algunos jugadores como Lineker y tal según comentan estaban pegándole muchos palos y aquí la narración del gol en carrusel deportivo creo. Para gustarle tanto el fútbol a Axel Torres ni se inmuta con los golazos de verdad para ser un panenquita que le gusta tanto el fútbol que te dice que en el Lová que hay un jugador en tercera división y que en el barrio de no sé dónde no sé cuánto había un jugador la carta estrella y tal para emocionarle tanto el fútbol que no le emocione un gol de chilena no lo entiendo la verdad ni se inmuta el tío Aunque esperamos que es el de Slovakia creo que me he precipitado pido perdón creo que me he precipitado me pasa esto a veces a mí también cuidado, cuidado, cuidado que al igual quedo retratado yo ahora vamos a verlo Ah no, no es el de Inglaterra es el de Inglaterra sí, sí, sí no me he equivocado no me he equivocado es el de Inglaterra tenía razón tenía razón no pido perdón El saque de banda de Kyle Walker la prolongación en el primer paro y un futbolista de dibujos animados se inventa una chilena imposible el gol acrobático de Jude Bellingham para rescatar a Inglaterra que estaba muerta marca Bellingham en el 95 con el gesto acrobático con la chilena de Jude el gol de Inglaterra pues ahí está pues ahí está ni se inmuta es que pensaba que era el de Eslovenia y digo lo mismo es el de Eslovenia y me estoy precipitando para nada yo creo que Jude Bellingham con el temporadón que ha hecho al final es el más destacado de su selección para mí que reciba crítica en la selección inglesa es normal es normal porque están jugando muy mal muy mal pero claro los jugadores también tienen su orgullo y si ven algún comentario que se están cebando en exceso con ellos pues cuando marca un gol sueltan recaditos y es lo que ha hecho Bellingham con la prensa inglesa bueno veremos hacia dónde llega Inglaterra pero Bellingham ya ha metido dos goles no hay dos sin tres a ver si llega a la final no lo sé no lo sé pero cuidado que hay selecciones perdón que juegan muy mal y luego pueden ir mejorando y en fin ahora mismo está jugando mucho mejor España o está jugando mucho mejor también Alemania pero ahí están con el golazo de Bellingham y tenía un último vídeo por aquí aunque os voy a leer primero tenía un último vídeo por aquí que este no es era de D'Alessandro que dice que España está eliminada lo voy a poner ahora un segundo dice Magalax no sé por qué pero no me hace especial ilusión me da más pena lo de Kroos que alegría de ver a Mbappé por primera vez con la visita del Madrid ¿quieres que te haga una cosa Magalax? a mí también me da más pena lo de Kroos que alegría lo de Mbappé la verdad pero creo que lo de Mbappé me dará alegría cuando empiezo a meter goles creo pero sí, sí siento más pena por lo de Kroos que alegría por lo de Mbappé sí que es verdad pero bueno después de siete años con la matraca está ya su careto ¿no? está ya su foto en la web del Real Madrid pero sí, sí me siento más pena por lo de Kroos en estos momentos pero felicito a los que sois muy fans de Mbappé os felicito porque sí que estáis contentos y eso pues me alegro por vosotros en mi caso estoy más del lado de Mangadax que a ver sí que me hace ilusión Mbappé en realidad pero estoy bastante frío en este momento en ese sentido Don Arón Santo coincide con el compañero de Lucas Vázquez así pues felicidades Don Lucas muchas felicidades nadie va a creer y me la pe me la como de enteogénico pero yo soy un poco brujo y cinco minutos antes del gol de Chilena me vino a la mente exactamente eso gol de Chilena de Bellingham yo te creo enteogénico yo te creo dice Calliston Bellingham lo tiene claro sabe toda la M que rodea el fútbol me quito el sombrero ante el chaval parece que lleva 10 años en la élite también es verdad eso sin contar con el gol de Bellingham ayer fue de los que más peligro creó de la selección sin duda dice Mangadán no se inmuta con lo que hace no se inmuta con lo que hace cualquier cosa relacionada con el Madrid esto te refieres a Axel Torres correcto es un cuñado como Madrid dice Tal Siar no marca en el 94 y pico es verdad es que por un momento he pensado que es que he dicho no se ha flipado o sea no se ha ilusionado nada supongo que será porque el gol de Eslovaquia no solo se inmuta es que le disgusta le ha roto el articulito que ya tenía preparado pues puede ser Callisto que he dicho Eslovenia ¿no? perdón perdón es que estoy con la mente que he jugado contra Portugal y he podido tener Lasus perdona que dice por aquí Ana también he dicho Eslovenia ¿no? bueno pues Eslovaquia eso es pero aparte de España ¿quién está haciendo buen fútbol en la Euro? a mí me está gustando me está gustando Alemania crees bien Aarón cuando empiece a marcar goles lo que queda de despecho se devuelve rápido se disuelve rápido dice Anteogénico se nos pasará todo dice Anteogénico ya pero Kroos es pasado no hagamos correcto correcto Callisto pero hoy es el día hoy es el día hoy es el día hoy es el día de la dios de Kroos viene B o sea es el día simplemente Austria también dice Pajarin sí venga voy con esto todos sabéis que España está jugando bien ha ganado cuatro partidos cuatro partidos ganados en la Eurocopa creo que no lo había hecho nadie creo no tengo el dato exacto pero creo que no lo había hecho nadie con lo cual mérito tiene no seré yo el que le quite el mérito a España para eso ya está D'Alessandro que dice que está eliminada oye el partido contra Alemania es complicado es muy complicado puede pasar de todo puede ser el último partido de Kroos o no no sé qué va a pasar es el viernes lo veremos lo contaremos estaremos aquí en el quinto grande pero igual que es precipitado creo yo venirte arriba que España va a ganar ya la Eurocopa hay que ir chino chano creo que también pensar que Alemania le elimina seguro 100% pues tampoco lo creo yo creo que puede ganar España y puede ganar Alemania pero D'Alessandro es hater total de España por ejemplo si ha sido Jorge en el Insight diciendo que estamos fuera ya de la Eurocopa eso sí ahí lo he visto demasiado no me lo esperaba yo siempre voy y me mojo y voy por delante siempre por delante me equivoco me equivoco muchísimo no soy el dueño de la verdad pero algo que no me convence me ha parecido raro escúchame lo he dicho siempre con futbolistas lo dije con Ansu Fati en su momento en contra de la ilusión no me convence no veo personalidad no veo solidez no veo consistencia no veo personalidad no me convence no me convence no me convence la selección no me convence el entrenador pero en su carácter en su carisma carisma personalidad que me transfiera y se me meta en vena y cuando yo eso veo tengo la responsabilidad conmigo mismo de decirlo España veo que que está ahí cae ya cae ya ya se acabó y vamos a ver qué decimos después con esta gente que somos un equipo normal pero evidentemente no tenemos madera de campeón no hay madera de campeón que fue madera de campeón y eso y si ganamos en España ¿qué hacemos? ¿cómo? y si ganamos en España ¿qué hacemos? lo diremos y nos pondremos contentos nunca pierden macho bueno pues yo creo que yo creo que que España está eliminada no es verdad o sea lo había demasiado hater sinceramente yo creo que hay que decir las cosas como son gustará más o menos la selección el debate que teníamos ayer con el partido habrá gente que estáis a favor gente que no gusta la selección en fin cada uno tiene su sentimiento es exagerado darle de favorita como dice Callistón estoy de acuerdo contigo Callistón pero creo que también es exagerado decir que ya están eliminados y que no le convence nada hombre habrá que también decir los méritos que tiene vale que era Georgia que ganar 4-1 a Georgia no te puede venir arriba pero bueno de lo que estamos viendo de Eurocopa que creo que la Eurocopa está creciendo un poco yo creo que las eliminatorias para mí ya han mejorado un poco en fin tampoco creo que España esté eliminada creo que hay un término medio y D'Alessandro está en un lado y luego hay otros que ya vienen a España ganando entonces bueno en fin un término medio creo que es la realidad bueno pues tenía más vídeos por aquí breves pero me voy a ir directamente a poneros quería poner uno que iba de fichajes y tal pero es un poco largo es un poco largo os voy a poner este que es más corto de Aure dura 11 minutos vale es que voy a subir un momento arriba como siempre tengo que subir un momento arriba como siempre a ver al perro vale que encima estaba lloviendo y tal voy a subir un momento arriba tardo 5 minutos por cierto Jabilongo Lucitilla y Fran muchas gracias por la confianza muchas gracias por el tema de Surfshark que me han renovado un mes más vale justo me acaban de mandar un mail ahora que tengo que contestarlo ahora cuando estemos en Tertulia trataré de contestarlo bueno pues gracias a vosotros a tres personas que habéis contratado Surfshark seguimos adelante supongo que el mes que viene serán otras tres para poder continuar bueno pues haremos la campaña publicitaria durante un mes y quien se sume bien y si no pues no pasa nada ¿no? apreteo como dice Jabilongo así que simplemente os lo quería agradecer porque también es verdad que cada mes tres personas llegar a un momento que eso se pare porque es complicado también es complicado porque no todos vosotros necesitáis VPN conseguir cada mes tres personas a veces puede ser complicado pero bueno fullstay tres lo que necesitaba si este mes conseguimos otros tres pues seguirán otro mes más y así entiendo que sucesivamente pero bueno en fin lo bueno es que ya al menos van a ser dos meses al menos van a ser van a ser dos meses el importe no es un pastón pero ayuda ayuda y entonces toda ayuda es buena para este canal es sumar es sumar sumar y eso es importante con lo cual lo quiero agradecer muchísimas gracias a los tres y a todos los que hacéis posible el programa ahora vengo que Alexis vendrá en un rato aunque tengo que abrir Discord dejadme un segundín que no he abierto Discord me acabo de dar cuenta me acabo de dar cuenta que no he abierto Discord y si no abro Discord no puede entrar Don Alexis o sea que voy a abrir primero Discord lo voy a dejar por aquí perfecto ahí estamos bien bien ahí estamos a ver que voy a poner la cámara ya para cuando entre Alexis esta no es esta sí ya se ha cambiado ahí ¿no? no lo quería cambiar pero bueno en fin se ve ahí en pequeño hola aquí ahí estamos ahí está bien a ver un segundín pues no lo sé Callistón a lo mejor es por eso Discord de Discordia podría ser vale un segundín que lo dejo aquí preparado ahí estamos en castellano lo traduce a veces por Discordia dejando la broma en realidad te pone no sé qué de Discordia cuando lo descargas la traducción porque siembra porque siembra la Discordia ¿no? vale bueno ya está esto pongo esto bien aquí es que se me ha olvidado ponerlo antes se me ha olvidado totalmente vale ahora sí ahora he cerrado la otra pantalla bien por mí era esta vale pues pongo este vídeo tardo tardo cinco minutos y empezamos con la tertulia ya en cinco minutillos España es candidata y tenemos que hablar del animal competitivo que es Jude Bellingham hola 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 madridistas como estáis bienvenidos a Podmadridista Televisión el videoblog más madridista de todo el internet no sé si a vosotros os pasa pero yo cuando escucho casi al final del partido cuando anuncian que van a dar seis minutos de añadido lo que me pasa por la cabeza es el rugir del Bernabéu eso que pasó contra el City diciendo nos queda tiempo para remontar dos goles y yo creo que a Jude Bellingham le pasa exactamente lo mismo ya tiene metido ese madridismo en vena y está dispuesto a seguir luchando hasta el pitido final aquí los partidos duran lo que dice Jude Bellingham que duren porque hasta que él no decide aparecer esto no va a funcionar ni se va a terminar de hecho le han preguntado ¿quién escribe los guiones de tus partidos? y ha dicho sin ningún tipo de duda ni de espera ni de pausa yo los escribo cuando alguien tiene esa confianza tan abusiva en sí mismo creedle creedle porque va a ser un animal imparable qué tremendo lo de este muchacho y estaba siendo un partido bastante soso había los de marca incluso puesto ya un tuit diciendo que Bellingham era la decepción de la euro intentaron luego maquillarlo camuflarlo quitando el tuit y poniendo que si Inglaterra era la decepción pero con foto de Bellingham luego han añadido otro tuit diciendo no son la decepción pero borraron el tuit inicial en el que trataban pues estos de lo que llaman la caverna merengue no la central lechera y estaban tratando de vilipendiar al bueno de Jude yo la verdad es que también estaba no criticando a Jude sino valorando la posibilidad de que Inglaterra quedase eliminada porque la verdad es que tienen un tío digo mucho la verdad verdad si esto es la verdad es que digo mucho la verdad voy a intentar decirlo menos vamos a ver si puedo o si soy capaz el caso es que lo que os estaba contando es que yo estaba también pensando en las bondades de una eliminación temprana porque en octavo sería temprana para Inglaterra de Inglaterra y por lo tanto de Jude Bellingham y que aprovechase pues para operarse mañana mismo del hombro y pues volver lo antes posible perderse la menor cantidad de partidos posible durante la pretemporada y el inicio de la temporada pero Jude Bellingham no estaba dispuesto a eso no está dispuesto ni siquiera a bajarse un peldaño de su posicionamiento para ganar el balón de oro y tampoco está dispuesto a que se rompan las profecías con él que no funcionen y el anuncio de adidas aquel anuncio que sacó adidas al principio de esta euro con él de absoluto protagonista donde se veía las malas caras de los ingleses viendo el partido ya decepcionados asumiendo una derrota asumiendo una eliminación y de repente Jude Jude la canción del Jude del Hey Jude de los Beatles aparece Jude Bellingham you got this tienes esto libre y les devuelve las esperanzas con un gol o con un vamos resolviendo la situación y es exactamente lo que ha pasado porque de verdad el Southgate este o como se llame el entrenador de Inglaterra es un terrorista del fútbol como se puede no se puede hacer peor con mejores jugadores es imposible hacerlo tan mal el equipo está divididísimo tiene cinco tíos atrás y cuatro adelante no hay nadie organizando mete a Jude en tierra de nadie a Foden que le hemos visto hacer su mejor temporada de extremo a pie cambiado por la derecha le mete por la izquierda donde se estorba con esa zona que normalmente de forma natural ocupa Jude luego Kane que en realidad perjudica las llegadas de Jude Bellingham porque arrastra no arrastra sino que centra o fija a los centrales mientras que si tuviera dos extremos Inglaterra le abrirían ese pasillo para las llegadas desde atrás del propio Jude y además es que Kane le pasa un poco lo que sucedía con Benzema que es un tío que también le gusta atrasarse no es un rematador tan rematador sino que también busca espacios un poquito más atrás y la verdad es que ahí la verdad de nuevo se tropiezan entre ellos el caso es que no parece muy candidata a Inglaterra con estos desempeños pero va ganando partidos va avanzando en la competición y ahí está ya está en cuartos de final y se va a enfrentar contra una sorprendente Suiza pero que Suiza no son gran cosa en el mundo del fútbol internacional no sé yo si esta vez de repente van a ser la mega sorpresa y eliminan a Inglaterra pero Inglaterra sigue teniendo sus opciones ahí prácticamente intactas para pasar también los cuartos Buenos días Gus ¿cómo estamos? bienvenido de hoy tenemos el partido de España y España hay que decirlo ya con mayúsculas huele a favorita favoritísima el único problema que tiene es que el próximo partido en cuartos de final es una final porque es contra Alemania en Alemania y Alemania ha sido la otra selección que ha deslumbrado en esta Euro que está haciendo un fenomenal juego y encima tiene a Toni Kroos ahí pero esta España tiene una solidez impresionante tiene muchas virtudes no vamos a hacernos ahora no me voy a subir ahora al carro de la floja yo realmente ya os digo que si gana fenomenal no puedo decir que no me vaya a alegrar pero vamos si tampoco pasan tampoco es que yo vaya a estar decepcionado ni me vaya a amargar lo reconozco no tengo todavía ese feeling con esta selección pero sí tengo la sensación del aficionado de fútbol de que esta es una selección muy sensata muy sensata en la convocatoria donde todos los jugadores juegan en su mejor posición buenos días don Jorge que tal lo que hacía Luis Enrique ese día voy contigo Alexis pues porque son representados por su amigo de la peña o porque es su yerno o cosas así y luego terminaba haciendo cosas rarísimas como meter a Rodri que es probablemente el mejor medio centro defensivo de Europa o a lo mejor del mundo ponerle de central pues para poder encajar a los otros jugar sin nueves o funcionar de una forma un tanto extraña pues no con Luis de la Fuente todos están en su sitio todos juegan de lo que deben jugar de lo que mejor saben y eso siempre es garantía de hacer algo bien a la hora de llevar una selección porque en una selección no puedes tratar de imponer tu estilo puedes decir ok yo quiero jugar a esto ok pues voy a coger a los mejores en cada uno de los puestos de esto que quiero jugar y la verdad es que Luis de la Fuente ha cogido a cada uno en el sitio que debe estar y le han salido también hay que reconocerlo unos tíos que están funcionando fenomenal que son Rodri por supuesto que es un tío que vamos a decir de Rodrigo o sea es el Rodri como le queráis llamar es una garantía ya en el en el City pues es lo que es un líder y probablemente debería ser también candidato a muchísimos premios individuales pero es que encima está este Fabián Ruiz que para mí es todo un descubrimiento yo reconozco que no le tenía en el radar por ahí me dicen cuando estaba en el Nápoles o no era el Madrid yo no veo más partidos no suelo ver muchos más partidos que los del Real Madrid o donde no está madridistas involucrados no sigo mucho eso y la verdad es que me ha sorprendido la calidad de este tío que está a un nivelazo muy muy bueno y se le nota además que está en su prime creo que tiene 28 años y es la edad ideal para jugar al fútbol y luego tiene dos extremos que también están en dulce el bueno de la Mil Jamal que por cierto nadie lo dirá pero se le podría hacer la misma crítica que se le hacía al Vinicius recién llegado ¿os acordáis? que decían que no marca nada sí 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 lo hace bien dribla bien llega bien pero luego falla ante el gol pues la Mil falla ante el gol lo que pasa es que luego hace unas asistencias muy buenas y también tiene muy buen desborde y hay que reconocer que pinta muy bien ese chaval pinta muy bien no sé si los 250 esos que han filtrado por ahí que dicen que ofrece el PSG pero pinta pinta a jugador muy muy bueno y el otro que pinta fenomenal y que ha marcado un gol estratosférico es Nico Williams este tío es también de otro nivel ha sido muy incisivo creo que también se fija mucho el hecho de que el otro día dijese que le encantaría jugar con Mbappé yo creo que tener de modelo a un tío como Mbappé o como Vinicius que son martillos pilones que no se cansan de intentarlo intentarlo es un buen ejemplo y creo que Nico Williams lo tiene entre ceja y ceja y está intentándolo 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 y esa es otra característica que me gusta de esta selección española la ambición no se conforman no hay conformismo cuando meten tres van a por el cuarto esto a mí me encanta esto es lo que yo le pido también al Real Madrid que tenga esa olor a sangre aquí si tienes oportunidad de seguir marcando no bajes el acelerador no dejes de intentarlo sigue hacia por ello por ello por ello a tumba abierta aunque haga falta cuando ya el resultado cuando el resultado está un poquito indeciso quizás sí a lo mejor puedes hacer estrategias más de reserva por si acaso no vayan a pillarte en bragas en un contragolpe pero si tienes un 3-1 vete a por el cuarto y si marcas el cuarto vete a por el quinto y eso es lo que hace esta selección no se es imbuida por el carácter de Luis de la Fuente o porque se ven también bastante superiores y lo hacen bien yo he titulado este vídeo los dueños del espectáculo porque creo que lo son lo es Jude Bellingham que entre otras cosas en sus estadísticas de últimos minutos es brutal os las voy a repetir aquí porque lo ha puesto los de Madrid Zom marcó en el minuto 95 contra el Getafe en el 94 gol ganador contra la Unión Berlín en el 92 gol ganador contra el Barça en el 95 gol que empataba partido de Inglaterra contra Bélgica en el 91 gol que ganó al Barcelona en el 96 gol que empató de Inglaterra contra Eslovaquia y ahora también hay que que se han olvidado porque no lo han puesto es el gol que nos anuló Gil Manzano contra el Valencia que también eran tiempo de descuento y esto es una auténtica barbaridad porque lo que demuestra es que eres un tío que no se rinde en ningún momento y está dispuesto a entregarlo todo hasta el final y esa lucha es madridismo dejadme vuestra opinión aquí abajo dadle like al vídeo si os ha gustado compartidlo en todas vuestras redes sociales suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho hasta el próximo vídeo chao ¡A la Madrid! ahí estamos vamos a ir con la tertulia perdóname que estoy haciendo aquí unas cosas importantes yo voy a leer también ahora decía aquí Agus gol sur coincido totalmente sigue sin engancharme esta selección sin llegar a semis espero poder cambiar sentimientos a mí Fabián no me gustó lo vi fallar mucho dice Javi voy a ir con Alexis ya pero antes voy a decir una cosa un momentín acabo de ver en este momento que el señor Nano señor Nano a ver que cambio a esta pantalla el señor Nano se ha suscrito al podcast muchas gracias Nano no sé si sigues por ahí lo acabo de ver ahora muchas gracias espero que te guste gracias a todos los que lo hacéis posible tenéis tenéis el enlace arriba fijado a los que gusten los podcasts es diferente a estar en el directo de 2,99 podéis escucharlo y Nano se ha sumado muchas gracias Nano muchas gracias por la confianza vamos ahí estamos dicho esto me voy a ir con Alexis ya y la tertulia que tengo 200 pantallas abiertas que se me ha olvidado unas gestiones que tenía que hacer antes de empezar el programa y estoy aquí con un lío espectacular pero bueno no pasa nada ahora voy haciéndolas vamos con la tertulia ahí estamos bienvenido don Alexis que te estaba tapando yo ahora lo he enfocado bien ahí estamos perfecto que tal está don Alexis bienvenido hola Aro me escuchas perfectamente ponía aquí no sé qué historia en el discord de que no reconocía mi micrófono pero si va bien perfecto todo ok todo bien por estar un día más por aquí todo ok todo ok todo ok José Luis todo ok pues mira tengo tantos temas no sé por dónde empezar es que tengo un montón de temas vamos a ir poco a poco pues mira voy a empezar por el partido de España contra Georgia dice Nano de nada Don Quinto estoy en modo radio un abrazo muchísimas gracias de nuevo Don Nano muchísimas gracias tengo que preguntarte varias cosas del Madrid también varios protagonistas de la jornada de ayer de la jornada anterior bueno muchos temas importantes pero el partido de ayer ante Georgia ese 4 a 1 de España ¿qué te pareció? lo esperado a ver lo esperado nadie esperaba que Georgia se adelantara en el marcador pero siendo sincero y siendo honesto la selección española sale jugando bastante bien de hecho con un ritmo de fútbol impresionante con Jamal y Nico William por banda siendo dos auténticos pilones pero es cierto que a raíz de ese gol accidentado de Georgia en propia meta de Lenormand pues si es verdad que España pues se atragantó y reconozco se me vino a la mente el partido contra Rusia o el partido contra Marruecos de ambos mundiales 2018 y 2022 respectivamente pero se veía venir yo creo que desde que España marcase el primero iban a caer los demás y así fue no estoy de acuerdo a lo mejor Luis de la Fuente dijo que el partido era para 8-9-1 me parece a lo mejor un poco exagerado un poco exagerado pero aún así España el resultado hace justicia de lo que se vio en el campo y bueno sinceramente la selección está jugando mejor de lo que yo esperaba creo que no hay que alzar las campanas al vuelo pero a ti te lo he escuchado Aaron en estos últimos programas durante la Eurocopa y también lo he leído por redes sociales y demás y estoy de acuerdo cuando el Madrid gana y dicen ya verás cuando os pilla el Bayern ya verás cuando os pilla el PSG pues también veremos a ver si España contra Alemania da la respuesta pero eso es compatible con decir que la selección española está siendo una buena Eurocopa está siendo para mí el mejor equipo de esta Eurocopa el que mejor juego está siendo y habrá que ver si el día de viernes el rival más duro hasta el momento da el doble pecho perdón Alexis un segundo que no te tape ahí el bienvenido y gracias por haber elegido este escudo y esta camiseta para construir tu propia historia muchas gracias Dandy por la suscripción seis meses ya muchas gracias por esa suscripción ahí vamos vámonos muchas gracias hombre y espero que hayas tenido buenas vacaciones claro que sí grande Dandy dice Fidelio pues al Madrid se le adelantó y el PSG se ha atrasado porque en su web sigue apareciendo Kiran Mbappé en plantilla eso lo hablamos luego Fidelio ahora hablamos después de Mbappé y eso quiero hablar con Alexis también de ese tema seguimos con España y un inciso rápido yo estoy de acuerdo contigo en bueno estoy de acuerdo porque has dicho que es lo que decía yo pero me refiero que estoy de acuerdo en el sentido de que oye es verdad que no han jugado contra selecciones super top pero son las que te han tocado vas ganando me estoy viendo a España ganar y que sigan diciendo lo mismo entonces yo intento ser coherente en ese sentido o sea intento no ser un hater porque con el Madrid han hecho eso mucho de menospreciar cuando ganaba y yo no quiero hacer lo mismo con España es verdad que Georgia bueno pues tenía que ganar España perder era un fracaso dice Calixto muchas renovaciones Aarón esto va creciendo este mes igualmente Calixto tengo que decir que creo que va peor que el anterior en cuanto a renovaciones de la gente y primes pero bueno es también vacaciones y si más o menos la estadística es parecida puede que llegue a ser parecida entonces me doy por contento porque es verdad que mucha gente está de vacaciones pero en fin la cosa no va mal pero este mes sí que nota un poquito de bajón en general pero creo que es normal por otra parte pero en fin vamos camino de las 300 quedan menos quedan menos quedan 11 quedan 10 días y creo que quedan 40 y pico suscripciones a partir de mañana o dentro de 3 días pondré como eso de si veo que no llega a lo mejor pongo eso de cuenta atrás no un poco de oye pues quedan 30 para llegar a 300 y si llegamos bien y si no pues seguimos trabajando pero queda todavía hasta el día 11 hoy es día 1 hombre yo creo que se conseguirá el objetivo yo creo que al menos llegar a 300 sí Don Alexis perdón dale nada no simplemente eso que hay que ser coherente con el discurso y que es compatible de decirlo todo y yo entiendo que muchos españoles estén ilusionados con esta selección porque está enganchando porque yo veo los partidos de la Eurocopa ayer Inglaterra después hablaremos imagino de ello gana el partido In Extremis pero he de decir que para mí ha sido el mejor partido de Inglaterra hasta el momento pero la Eurocopa de Inglaterra no ha sido buena ahora te pregunto ahora entramos en profundidad pero es lógico que uno se ilusione porque ves cómo está yendo la competición y siendo sincero el mejor equipo en mi opinión como he dicho antes es España porque es un juego fresco un juego dinámico un juego alegre un juego rápido y eso todo contrasta con lo espeso la lentitud de otras grandes selecciones como era la favorita por tanto es entendible que la gente meta a España en la lucha y en la pelea por ganar la Eurocopa que luego llegue a Alemania y nos pinta la gara el viernes pues habrá que verlo pero yo creo que es coherente decirlo todo y hay que darle el mérito que se merece también a Luis de la Fuente que tampoco es de mi agrado pero bueno que ahí tiene al equipo y está a tres partidos de ganar una competición importante Decía D'Alessandro que está ya eliminada ¿Crees que está ya eliminada? No, va a ser un partido igualado yo te dije creo que fue hace una semana que yo veía a España muy igualada a Alemania y creo que es un partido que se va a decidir por detalle aunque reconozco Alemania en mi opinión tiene más jugadores tu talento y tu trabajo que han llevado a formar parte del club más querido y admirado del mundo usted ha nacido para estar suscrito al Quinto Grande bienvenido y gracias por haber elegido este escudo y este escudo tu propia historia no te dejan hablar el señor Calistón el señor Calistón le regaló la suscripción ¿vale? así que quien sea el primero quien sea el primero ahora no escribáis 20 a la vez solo será el primero pero bueno ahí lo tenemos Alexis continúa mira Marco Povic a mí me ha caducado ahora mismo dice Marco Povic y un jurado dice yo usted la tiene y Marisabel también la tiene dale dale Alexis nada simplemente eso que hace un par de lunes creo que fue un programa que vine yo por aquí dije que España y Alemania me parecieron que estaban muy a la par y el partido se va a decidir por pequeños detalles por tanto D'Alessandro siempre suele hablar más de la cuenta en muchas ocasiones y creo que esta es una más de todos modos eso también te digo España como equipo me gusta pero tal vez Alemania tenga alguna que otra mejor individualidad y algún que otro mejor futbolista de alto nivel pero bueno que esto es fútbol esto es un juego colectivo y que vea España muy capacitada para ganar a la Alemania de Don Toni Kroos que no hagan portadas de estas de vamos a jubilar a Kroos yo lo digo que tengan ayer por ejemplo yo ayer cuando acabé de currar me se te puse también por aquí y ya estaba al final y dijiste eso y me metí en el marca y vi que se prepara Alemania no es que se jubile pero que se prepara Alemania la portada del ARS ya es un poco de ese estilo porque la portada del ARS decía Alemania tiene un problema oye di cosas buenas de España no que Alemania tiene un problema si o no a mi no me gustan esos titulares o tiembla Alemania tiembla Alemania no sé por qué ojo que el señor Calliston le ha regalado una suscripción a Marco Povich gracias Calliston don Marco Povich enhorabuena ahí estamos vamos dice Gus yo me voy a dar de baja para que me regale la sub no hombre no por Dios sé que Gus lo hice en broma porque Gus también regala suscripciones y tal pero este es un mensaje importante a la gente que os regalan suscripción si luego podéis suscribiros vosotros mejor porque así la familia va creciendo y luego aparece gente nueva que se le regala suscripción y que nadie espere a que se la regalen yo ya sé que si podéis o si no podéis y os la regalan pues genial pero si esperáis que os la regalen hombre un día te la regalan a ti otro día otro dice Pajarín yo estoy suscrito pero no voy a renovar mentira Pajarín porque a ti te han regalado la suscripción y no quieres que te la y lo peor de todo es que no quieres que te la regalen ojo Gus ahí estamos don Gus regala una suscripción al señor Kevin lleva 67 ya Gus o sea que poca broma y llegamos a 5 de 5 gracias a don Gus y a Calis toma los dos Alexis hoy no va a decir nada es lo que dices tú por un buen motivo es por un buen motivo muchas gracias Gus muchísimas gracias muchísimas gracias quiero llegar al 69 pues te queda poco Gus te queda poco ya para el 69 buen número buen número ese buen número ese aún recuerdo cuando Pajarín llegó al 69 que seguro que hizo un comentario seguro que hizo un comentario ojo chocodón han llevado a formar parte del club más querido y admirado del mundo usted ha nacido para estar suscrito al quinto grande bienvenido y gracias por haber elegido este escudo y esta camiseta para construir tu propia historia pues muchas gracias también a chocodón por esa renovación venga hoy estamos de renovación claro que sí apreteo que es mi santo por Dios no soy ningún santo pero es mi santo hombre por supuesto cuidado vea si estás ahí dime es sanarón sí ahí estamos o sanarón muchas gracias muchas gracias creo que vea tápese los oídos que no le gusta pero Gus le gusta este audio yo se lo pongo por supuesto ahí estamos ahí va uno dos uno dos uno dos hoy sí siento cólera hoy sí siento una gran cólera gente siento cólera 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 ahí estamos hoy sí siente cólera el pobre hombre está con un cólera tremendo el señor culé enfurecido lleva con cólera ya bastantes años debe estar pasándolo mal ahí está don Gus muchísimas gracias y bueno y vamos estábamos hablando del partido contra Alemania ¿cómo ves ese partido? es el viernes sí el viernes veo un no sé si una final anticipada pero sí los dos mejores equipos que han jugado hasta el momento y a lo mejor tengo las sensaciones parecidas yo era un niño era un crío pero me acuerdo mucho de ese partido a lo que se vivió en 2008 en aquel España-Italia de cuarto final de la Eurocopa España viene atravesando pues sí ganamos el mundial en el 2010 pero en el 2014 va a atacar son las fases de grupo 2018 ridículo contra Rusia en la Eurocopa de 2016 nos echa Italia haciéndonos un juego pues mucho mejor que el nuestro en 2021 llegamos a semifinales pero realmente no le ganamos a nadie 2022 te echa Marruecos en octavos es decir que creo que este partido entre España y Alemania es el partido que más veo yo capacitado a España de tener una buena tarde de ganar una gran selección y de decir oye aquí estamos nosotros otra vez y de firmar ya con letras de oro la candidatura para ganar la Eurocopa por tanto creo que puede marcar un antes y un después el partido en esta selección española para un medio y largo plazo y de decir que estamos otra vez entre las mejores porque es verdad estamos en cuarto pero hasta el momento yo no recuerdo a España desde hace tiempo ganarle una selección que dices tú una selección puntero una selección top y esta selección germana a mí me lo parece o sea que hay que ver es verdad que Alemania puede estar en un contexto parecido porque las últimas competiciones que ha disputado la selección teutona han sido malas han sido malas Alemania también se ha quedado fuera de la fase grupo de los mundiales no ha estado a la altura en ciertas ocasiones pero esta Alemania es una buena Alemania esta Alemania es un buen equipo el que ha creado Nagesman y habrá que verlo o sea que puede ser una final anticipada pues puede serlo creo que España si gana el viernes tiene medio Europa ganada no porque luego claro claro te viene el bicho de Mbappé o te viene Cristiano Ronaldo o sea que hay que tener hay que tener cuidado totalmente y a la campana al vuelo pero si entiendo que puede marcar un antes y un después este partido totalmente es que está más claro yo creo que eliminar Alemania no significa absolutamente para nada que gane que pueda ganar España que puede ganar igualmente y Alemania hombre Musial a mí me está gustando mucho Kroos yo Alemania la estoy viendo bien ¿qué pasa? que es verdad que España quizás ha estado en los últimos partidos algo mejor pero los rivales de Alemania han sido más difíciles más no sabría decir ¿no? más o menos igual Suiza mejor que Georgia y la fase de grupo pues es verdad que está Italia pero está Italia está venida menos muchos jugadores jóvenes que no se conocen el panorama futbolístico Croacia también es un proyecto ya muy veterano que a ver que España ha hecho una muy buena Eurocopa no me voy a contradecir pero que Alemania nos va a costar nos va a costar y lo que te digo en mi opinión Alemania tiene más jugadores diferenciales tú has nombrado ahora por ejemplo a Kroos has nombrado ahora a Musiala pero de todos modos España como equipo me está gustando y va a tener sus opciones para vencer a Alemania creo yo vaya totalmente y dice por aquí vamos a ver vamos a ver vamos a ver dice España nunca eliminó al anfitrión dice Pajari España está bien pero los centrales están flojos sobre todo los normales que no juega de Nacho y Alemania con Musiala es verdad lo de Nacho que tiene razón Gus dice nuevo outfit es que como hoy es mi santo Gus cuando termine el directo me voy a comer con mi familia entonces me he puesto un poquillo más con un polo no es que no sea elegante las camisetas del quinto grande pero solo ponerme camisetas del Madrid camisetas del quinto grande para los directos casi siempre y hoy voy ya vestido para la ocasión aunque a veces me pongo un polo normal también para el programa pero bueno los programas como es del Madrid pues me pongo camisetas del Real Madrid tengo aquí el vestuario soy como las televisiones tengo aquí un perchero con el vestuario del programa sí, sí en serio tengo aquí las camisetas y las sudaderas del quinto grande las del Madrid bueno me las voy poniendo luego las voy a lavar las traigo otra vez y están siempre aquí tienen encima una un plástico para para que se conserven bien porque aquí es un garaje o sea que hay que tener hay que tener un poco de cuidado muy arriba le escucha don Alexis cuidado muy arriba vea dice que es usted un prepotente a lo mejor ¿no? no, no yo sé por dónde va se refiere a lo mejor con España yo no voy a decir lo de que tiembla Alemania o que se preparen los alemanes porque estoy contigo Aaron yo creo que la prensa deportiva española aunque ya me lo voy a venir diría esto pero la prensa deportiva española debería más elogiar lo que ha hecho bien España antes que intentar meter miedo menospreciar a los alemanes porque ese tipo de portadas ya sabemos mucho cómo acaban que se te pueden volver en contra pero no yo no yo creo que hay que ser honesto y hay que reconocerle a la selección de Luis de la Fuente lo que ha hecho hemos jugado cuatro partidos ha ganado los cuatro el equipo está haciendo un buen juego y ahí están o sea ha conseguido crear un equipo fuerte sólido y con un estilo que a mí personalmente me gusta más que el tiki y taka que vimos hasta con Luis Enrique con la ninja mal que antes lo decía Neira en el vídeo que pusiste tiene un proyecto de jugador impresionante me parece la verdad Nico Williams pues creo que es un jugador que puede ser top con estos dos futbolistas por banda con Fabián que en mi opinión lo decía Purri ayer en el directo que os escuché es el que más me ha sorprendido a mí porque creía que era un jugador bueno pero parece que es muy buen futbolista por tanto hay motivos para creer que España le puede ganar a Alemania no creo que sea venirse arriba no sé eso está claro a ver por aquí Aaron es un profesional dice Gus eso siempre ese color también le queda bien le cambia el tono de los ojitos me vas a poner rojo Bea por Dios eres como Raúl ya de los piropos no se vive por Dios Doña Bea no como le digo a Raúl de los piropos no sé no sé esto no es un juego es un castigo eso sí Sarna con gusto no pica dice Juanpe Bolabazo con Morata y Pedri no lo veo la verdad que qué opinas de Morata bueno nunca me ha parecido un delantero para ser titular en un equipo top yo hay una frase que a mí me gusta respecto de Morata y es que para mí Morata es el mejor delantero suplente que un equipo puede tener yo creo ya que ya con eso todo dicho Morata en el Madrid a mí me gustaba como suplente pero es que Morata no está para ser titular y en esta Eurocopa lo está demostrando y lo de Pedri que Pedri cuánto jugó ayer Pedri llegó a la hora de partido o lo cambiaron un poquito antes estaba desentona Pedri desentona pérdidas de pelota no está a la altura no está a la altura tiene mucha propaganda detrás es que para mí Pedri no mejora a Ceballos de verdad lo digo Ceballos 100% no es peor jugador que Pedri y es que Pedri tiene un marketing a su alrededor es que ayer desentonaba y es que aparte la temporada de Pedri ha sido mala ¿sabes? mala, horrible claro parece que va por decreto claro es que la verdad es que la temporada ha sido ha sido bastante mala eso es que es innegable es innegable y lo han llevado por lo que tú dices por el marketing por el nombre por todo lo que bueno porque todo lo que se habla de él más que porque lo merezca Pedri como no espabile termina jugando en equipos de segundo nivel pues sí Olmo debe jugar por Pedri y José Lu por Morata pues sí 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 hombre ahora que ya no son del Madrid es verdad mira ahora pasaremos no vamos a seguir con la Eurocopa hemos hablado de España quiero hablar un poco de de Inglaterra Inglaterra no está jugando bien jugó contra Eslovaquia que es una selección bueno Inglaterra tendría que ganar mucho más fácil pero lo el dato importante del partido de ayer es que salva Bellingham con gol de chilena qué golazo espectacular sí Aaron Bellingham es un gran futbolista Bellingham puede estar pasando un mal momento en cuanto a nivel físico porque a lo mejor no se le ve todo lo fresco que se le debería de ver esto no es de ahora sino ya el segundo tramo de la temporada con el Madrid a Bellingham no se le veía igual de fresco que la primera parte de la campaña cual fue inmejorable pero Bellingham tiene una cosa que se llama grandeza y esto o se tiene o no se tiene no es casualidad que siempre en el último minuto la pelota le caiga a él para que haga esa genialidad y te mande la pelota al fondo de las mallas para llevar el partido a la prórroga y rejetar a tu selección lo que hizo Bellingham con el Madrid durante la primera parte de la temporada marcando en el último minuto estando siempre donde tiene que estar y demás eso es que es grandeza desprende un aura que no lo tienen los otros jugadores y eso o se tiene o no se tiene Bellingham lo tiene y a esto hay que añadirle que evidentemente es un futbolista con unas cualidades impresionantes capaz de hacer una chilena en el minuto que la hace y con la estética que la hace de manera vamos impresionante o sea que que me alegré mucho por ese gol de Bellingham porque le están dando palos se cabreó se cabreó en rueda de prensa si 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 lo vi dijo algo como que la basura que estáis soltando no se que algo así en rueda de prensa lo dijo y es lógico es lógico pero ahí está callando boca cuando más lo necesitaba su selección y se le veía con rabia y también como que que necesitaba un momento así y a lo mejor ahora vemos a otro Bellingham que también estas competiciones tan cortas tienen este tipo de momentos que los equipos que van superando eliminatorias en los últimos minutos y tal son los que a lo mejor después pueden llegar más lejos yo creo que Inglaterra llega a la final y espérate tú que no la gane lo dejo ahí sinceramente puede ser sinceramente porque tienen jugadores o sea tienen jugadores que Inglaterra está jugando mal está siendo criticada porque está jugando mal yo creo que ayer a mí no me desagradó el juego de Inglaterra porque antes del 0-1 que marca Slovakia estaban jugando un fútbol rápido un ritmo rápido era un partido de hecho muy intenso para amarillas para los dos equipos fue un partido yo tengo que decir que las eliminatorias está está siendo mejor ya o sea ya la Eurocopa ya para mí ha mejorado pero sin duda ha notado un cambio yo he visto todos los partidos y ya ha cambiado o sea ya ha sido mucho mejor sinceramente todos todos los partidos yo me he divertido más ya se va notando y creo que Inglaterra ayer es verdad que contra una selección como Eslovaquia creo que tiene que hacer más y las críticas que están recibiendo pues a ver las críticas son normales lo que pasa es que hay jugadores también de fútbol o sea que pegan unas críticas que eso yo creo que lo que está haciendo cabrear más a Bellingham o sea jugadores como Lineker tal que he visto hay críticas bueno pues lo que está haciendo con Vinicius que de eso vamos a hablar luego pero bueno con la tontería Inglaterra está ahí y lo jugado jugado está ahora ya veremos que sucede y no sé le ha tocado ya lo tengo aquí el cuadro directamente es contra Suiza ya o no era contra sí Inglaterra Suiza el día 6 a las 6 de la tarde ahí los tenemos hombre es un rival que lo está haciendo bien pero no es la mayor potencia del mundo o sea que tienen posibilidad de estar en semifinales claro también es verdad que jugando así pueden eliminarse Inglaterra la pone el lado más fácil sí Inglaterra la pone el lado más sencillo del grupo o sea del cuadro perdón y tiene su poder hombre es la favorita para llegar a la final de Berlín del día 14 de julio sin lugar a dudas por ese lado sí porque por ese lado luego está Inglaterra Suiza y después está también Turquía Austria Turquía Austria Rumanía ahí los tenemos pero ya me dices tú tenemos tenemos Rumanía Países Bajos Austria Turquía pues ya me dices tú o sea Inglaterra de hecho me atrevería a decir que si no llegan a la final con ese cuadro es una decepción absoluta ahora mismo son los favoritos sin duda porque los otros era Italia pero Italia por nombre por historia y tal pero bueno te puede complicar la vida cualquiera hemos hablado de la plantilla Fer pero ahora dentro de un rato le voy a preguntar si tenemos una hora por delante vamos a ir tranquilamente sin prisa pero sí he hablado antes y hablaremos a continuación decía Kiko es que la prensa inglesa pedía su suplencia cuando Shaq y Foden están mucho peor que él claro es que no sé es que parece ser que como Bellingham ha hecho una temporada con el Madrid muy buena pero ha bajado el nivel en los últimos tiempos parece que le recriminen en sí en el Madrid empezaste muy bien pero ahora qué es un poco como un desprecio de alguna manera o algo por el estilo es eso es eso no es eso es eso totalmente Aaron es eso es que en The Guardian llegaron a decir que lo que tiene que hacer en Inglaterra es prescindir de Bellingham y poner a Foden de interior o sea donde juega Bellingham cuando Foden no está siendo el Foden que es en el Manchester City también claro esas críticas individualizadas han podido ser injustas va por ahí va por ahí porque en realidad es que Inglaterra está jugando mal o sea ni ha sido ni ha sido ni ha sido Mbappé iba a decir ni ha sido Bellingham el Bellingham del Madrid ni ningún jugador de Inglaterra está siendo el de sus equipos o sea es la verdad Inglaterra está jugando mal y el máximo culpable es el señor el señor entrenador yo lo de lesionado Franrico sigo diciendo que no lo tengo tan claro yo del hombro no lo veo tan mal es verdad que tiene el hombro mal pero nos dijeron que estaba mal del hombro y hemos pensado todos que tienen que operarlo de urgencia que está muy mal por eso yo no lo tengo tan claro y por informaciones que hay por ahí decían que incluso en el Madrid le veían bien y no lo iban a operar no lo sé al igual de repente termina la Eurocopa lo operan y tenéis razón los que decís día a día que hay que operarle pero yo le veo jugar y no le veo dolerse no sé no lo veo tan no creo que eso sea tan determinante incluso creo que que esté fundido y os digo más no lo veo tan mal yo a Bellingham ayer Bellingham participaba en todo Bellingham de hecho creo que tenía un desgaste demasiado grande un desgaste demasiado grande a la hora de moverse por todo el campo pero en fin no lo veo tan mal tiene una protección NFL dicen que no la lleva Fran no lo sé no lo sé no tengo ni idea no tengo ni idea todo el mundo decís que lo van a operar seguro yo solamente os digo que no es tan seguro eso yo a Bellingham no lo veo tan mal todo el mundo dice que está mal todo el mundo dice que le tienen que operar de urgencia de una vez yo no lo tengo tan claro os lo juro de verdad os lo digo de verdad no lo tengo tan claro pero vuelvo a repetir lo mismo si que lo operan es que no lo sé no lo sé ¿tú qué opinas de eso Alexis está mal por el desgaste por la lesión le van a operar inmediatamente yo es que Dani dijo aquel otro día que según su información el Madrid el tratamiento que está llevando conservador y tal va bien la cosa y no estaban pensando en operarle inmediatamente a lo mejor sí que sería lo mejor que no digo que no un abrazo Ana yo creo que no va la cosa más para el hombre yo creo que la cantidad de partidos que ha jugado este jugador durante todo el año y que eso a lo mejor le está haciendo un poco de mella pero es verdad que ayer tampoco lo vi yo del todo mal porque ayer está participativo en el juego de Inglaterra está participativo y además se movía como a él le gusta por toda la zona de ataque lo vi echar sprints para defender como tanto ha hecho en el Real Madrid también que el desgaste que hace Bellingham en defensa entiendo que no se pueda llegar a valorar porque no es lo que se le pide a Bellingham realmente no es lo que se le pide a Bellingham se le pide juego en ataque colectivo que marque goles que da asistencia pero Bellingham trabaja mucho en tareas defensivas y eso quiera o no también conlleva un desgaste importante pero yo más que el hombro porque el hombro yo entiendo que se le notaría si está molesto si le duele o si tiene un dolor fuerte ahí yo no lo veo tampoco como dices tú haciendo gestos para el hombro o tocándoselo mucho y creo que yo sinceramente la situación va más por otro lado de que está desgastado físicamente y está con un cansancio importante creo que va más por ahí los tiros yo es que ya digo a lo menos yo también era de los que decía le tienen que operar ya le tienen que operar ya pero nos basamos en eso y ya llega un momento que no lo tengo tan claro la verdad o sea que no tengo tan claro que vaya a ser así hombre yo he llegado a escuchar como que el Madrid lo estaba replanteando pero que no era un carácter urgente para vamos que no era prioritario absoluto el tener que operar a Bellingham sí o sí porque la carrera se iba se iba a acabar a eso me refiero que tal vos bienvenido dice ve ayer cae de una chilena y ni se toca el brazo no tengo claro que tenga problemas del hombro a eso me refiero a eso me refiero como dice Fran si tiene la protección esa bien la tiene pero no sé yo en el Madrid al principio cuando se lesionó sí que le veía mucho más renqueante en cada partido pero eso yo creo que que ya no o sea no tengo no tengo yo esa impresión de que pero bueno en fin si le tienen que operar lo operarán es verdad que perderlo dos meses será un contratiempo pero esto esto es lo que es esto es lo que es siguiendo Alexis con la Eurocopa hoy Mbappé y Cristiano Ronaldo hoy es buena tarde también hoy Mbappé y Cristiano Ronaldo yo voy a hacer los dos partidos tenemos a ver aquí tenemos 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 a las 6 Francia-Bélgica aquí estaré desde las 6 menos 10 y luego por la noche Portugal Portugal-Slovenia ¿qué te parece? voy a empezar por Francia voy a empezar por Francia cuidado ¿no? sí sí porque Bélgica Bélgica fue importante en un momento dado Lukaku falla todo hola Pentigua pero bueno cuidado no es una selección mala me refiero es una selección que si no tienes tu mejor tarde te la puede complicar la tarde es una selección que si tú no estás al 100% tú no estás como tienes que estar no desarrollas un fútbol para vencer pues Bélgica va a tener su momento y como le des una mínima oportunidad a Bélgica y le des la opción de que se metan en la eliminatoria no se meta sino de que se pongan por delante y tal lo van a hacer lo van a hacer es verdad que no es esa selección por cosas como has dicho tú de hace unos años pero Bélgica es eso un equipo que está preparado para complicarle la tarde a cualquiera selección del mundo llámese Francia Inglaterra España o Alemania es decir que hoy el equipo de The Sams no lo va a tener tan fácil y toda esta valoración nuestra también se junta con lo que hemos visto hasta el momento porque a lo mejor hoy Francia ya en octavo de final cambia la imagen y mejora como has dicho tú que están siendo mejores partidos de la Eurocopa pues puede ser pero es que yo tampoco tengo mucha fe en The Sams tampoco tengo mucha fe en The Sams como tampoco la tengo en Southgate en seleccionador inglés por tanto vamos a ver lo que se ve Mbappé perdón evidentemente Francia tiene individualidades como la de Mbappé y como la de algún que otro jugador más que pueden marcar la diferencia pero también os digo esta selección sin Mbappé por ejemplo pierde mucho porque Francia tampoco tiene esos jugadores primerísimo nivel que sean lo mejor de lo mejor me está gustando mucho Teo por la banda izquierda me está gustando mucho Rabiot para mí no lo está haciendo mal aunque yo creo que debería jugar Camavinga más pero Rabiot tampoco lo está haciendo mal pero Francia no es esa selección con 3-4 jugadores top Francia tiene a Mbappé y después tiene a un par de futbolistas de segunda línea segundo nivel que te pueden cumplir pero Francia depende de sus opciones del que hoy ya está en la página web del Madrid que es Kylian Mbappé y vamos a ver lo que hace porque hasta el momento si el otro día marcó de penalti pero hasta el momento no está haciendo ese Mbappé que nos enamoró a todos en el Mundial de Qatar o en otros Mundiales o sea que veremos a ver lo que hace y cuidado Bélgica lo he dicho es una selección que te puede complicar la tarde si tú no estás bien y no me extraña que haya un momento como el de ayer que vivió Inglaterra de que Francia esté contra las cuerdas no me extrañaría en absoluto la verdad dice David Real Madrid Blanco Pasión ya comunicará el Real Madrid si Ju tiene que pasar por la mesa sí, claro lógicamente cuando tengan que pasarse comunicará eso está claro es gracioso ver como los influx del Barcelona hoy hablan de Nico como si fuera su jugador pues mira Francesco ellos se han creído 100% que lo van a fichar bueno ellos ya a ver es que son así de toda la vida tampoco es una novedad sin ser suyo ya les han informado de eso ya es suyo y ya como se haga oficial o algo pues imagínate tú ellos son así pero vamos el chaval lo está haciendo bien a mí es un tipo que me cae bien si lo ficha el Barcelona espero que no se vuelva no voy a decir una palabra malsonante pero ya sabes a lo que me refiero que no se vuelva de aquella manera primer partido de la selección de Mbappé siendo jugador madrista hoy le caerá más crítica seguro dice Fer bueno no me extrañaría eso a Messi le cae más crítica ya a jugador del Madrid sí no sería raro no sería la primera vez aunque desde que Mbappé fichó por el Madrid y más allá de que fuera junio y todavía los derechos los tenía el PSG y demás desde que Mbappé ha fichado por el Madrid desde que se hizo oficia en su llegada a Mbappé a Mbappé ya no se le trata igual que se le trataba antes Mbappé ya está recibiendo críticas Mbappé ya está recibiendo ciertos comentarios desde la prensa patria un poquito extraños pero bueno es normal aquí los mejores jugadores lo sufren en absoluto y esto no es nada para cuando Mbappé venga aquí a la liga española y a lo mejor haga algún que otro gestito o algún que otro a Mbappé le espera también lo que ha sufrido es que los mejores que juegan en el Madrid es lo que tienen que aguantar es que no hay más no es casualidad que Cristiano sufriera lo que sufriera que Vinicius ahora sufra lo que sufra Mbappé va a ser uno más vamos hasta Bélingan lo ha sufrido y mira que Bélingan es un chico humilde un chico un ser de luz en este fútbol que vivimos hoy en día hasta Bélingan ha recibido comentarios que dices tu madre mía pues Mbappé va a ser más de lo mismo se puede decir que no le queda nada ¿no? no le queda nada exacto no le queda nada en realidad ahora mismo en cuanto venga el Madrid como decís Brahim tenía la misma lesión que Jut y que se sepa no se ha operado pudiendo haberlo hecho hace un mes eso está bien visto por Matrakop no sé si sería la lesión era la misma no sé si sería el mismo nivel de importancia dentro de que la misma lesión no se fue con Marruecos un par de amistosos pero ya está de vacaciones y es verdad que de de Brahim no hemos escuchado nada tampoco yo fíjate que creo que no se van a operar ninguno de los dos es que eso se dijo en un momento dado y ya ha quedado ahí como que sea seguro entonces bueno pues ahí está el tema ¿no? ahí está el tema Mbappé no está en forma óptima después de la temporada que se ha chapado cuando la coja Pintus corre Topentigua cada buena jugada de Nico Williams es un paso que le dé la aleja del Barça a este jugador por 60.000 por 60 millones no se le escapa al PSG o a la Premier yo también estoy de acuerdo con el boss de eso tú qué crees de esto que dice Nico Williams el Barça o los aficionados del Barça se piensan que lo van a fichar seguro pero cuidado con eso ¿no? yo veo a ver no voy a decir 100% porque el amor quedó retratado pero yo estoy de acuerdo con el mensaje yo veo a Nico Williams en la Premier sinceramente yo veo a Nico Williams en la Premier y creo que ahí va a acabar ¿sabes qué pasa? que yo 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 creo que va a acabar en el Barça a ver creo sí creo que sí tengo esa sensación porque al Barça al final todos los equipos de la Liga Española le dan facilidades no me preguntéis por qué y el Atlético ha sido muy crítico con el tema Barça pero le dan siempre facilidades al Barça ¿qué tal Tracer Lover? bienvenido y como le dan facilidades el Atlético de Bilbao ha sido uno de los pocos equipos que que se ha manifestado con todo el caso que ha salido y que todos conocemos claro o sea si se hace duro el Atlético de Madrid a lo mejor no pero es que me da la sensación que el chaval aunque parezca mentira lo mismo le gustaría ir al Barça ¿sabes? con ese amigo de la Minyamal tal cual no sé ya sé que es una época un poco loca para querer ir al Barça pero tengo esa sensación pero vamos que sensación que al igual se va a la Premier y punto que le llegue una oferta mejor pero claro un Manchester United tampoco hasta por su fútbol le podría venir bien irse allí a la Premier ya también hay que ver a qué equipo de la Premier se iría ya de verdad no tiene tiene razón Callis toma aquí que dice Aaron el Atlético no regala jugadores ya no lo va a regalar pero que al Barça tengo la sensación que todos los equipos le dan más facilidades a ver si el Barça no puede pagar los 50 millones más las variables o más los impuestos no se va a ir al Barça eso está claro pero es que estos tíos al final sacan de donde sea al final terminan sacándolo me refiero no creo que no sé no sé pero es verdad que de momento yo creo que están vendiendo que está ya fichado y no creo yo creo que les queda todavía recorrido o sea que ahí está ahí está el tema dice Pentigo ayer se hicieron unas pajas mentales los culés con el baile de Nico y lo han puesto en todas las portadas a los dos que a mí la ninja mal es un jugador desequilibrante y con calidad pero ayer es Vinicius y le pegan unos palos que flipas porque falló dos o tres goles no voy a decir cantados pero las tiró fuera remató muy mal o sea que aunque parezca mentira me pongo colorado cuando me miras Aarón como las como las papá levante ¿no? y no puede escribir jugadores de Callistón ya 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 si no digo que no dice Lolillo buenas Chati el quinto recién salido bueno bueno Lolillo ánimo no lo leo literal porque por si gente es aprehensiva y tal pero mucho ánimo dice aquí un saludo a don Alexis que es un grande y más grande de esta familia del quinto volante gracias Lolillo por tus palabras no se trata de regalar se trata de pagar una cláusula ridícula que tiene porque a día de hoy esa cláusula es un tiro ya es que es una cláusula 60 ah yo había escuchado 50 Ana yo había escuchado que todo el mundo decía que era de 50 pero vamos tampoco nos vamos a pelear por 10 millones ¿no? eso la aporta se lo saca de un bolsillo de J. Jordi y se lo pone en el otro y nos ficha sin problema ¿no? y dice también os digo Nico está saliendo en la Eurocopa pero en la temporada no llega al nivel que está mostrando el Real Madrid fichó a Drente cuando dio ese nivel en un torneo corto a ver yo creo que Nico Williams es mejor que Drente pero sigo pensando que Nico Williams no da el nivel para ser titular del Madrid o mejor dicho creo que el Madrid tiene jugadores mejores que Nico Williams aunque sería un suplente de lujo ¿es mejor Nico Williams que Brahim? no lo sé la verdad no lo sé o sea no lo sé no lo sé porque a mí yo tampoco lo sé no pero yo te dije y tú estabas de acuerdo yo creo que Brahim nunca va a llegar a ser titular indiscutible en el Madrid y si Nico Williams lo tuviéramos en plantilla pensaría exactamente igual en cambio si Nico Williams va al Barça es un pilar fundamental de ese Barça por eso el Madrid tiene el equipo que tiene y el Barça tiene el equipo que tiene no hay más efectivamente pero también hablando de otros momentos de la vida cuando el Barcelona cuando el Real Madrid ficha a jugadores como Mbappé Bellingham y tal el Barça al igual te fichaba yo que sé tú imagínate el Madrid ficha a Bellingham y Mbappé y el Barça ficha a Musiala y a Haaland ahora te ficha un Nico Williams del Athletic y te ficha a Jose y dices bueno pues es verdad que Nico Williams meterá goles con el Barça y lo hará bien pero también jugaba en el Athletic o sea ¿sabes lo que quiero decir? o sea que tampoco lo veo yo y no es por menos por decir al chaval pero yo creo que lo ficha el Barça y lo verán como madre mía que fichajazo y yo tampoco lo veo de locos ¿sabes? pero bueno tal cual totalmente ¿cómo veréis aprender a Rodrigo y fichar a Nico? a mí me parece mejor Rodrigo la verdad Jorge a mí Rodrigo está un escalón por encima a mí me parece mejor Rodrigo lo que pasa es que Rodrigo ahora está en un momento el fútbol es así el fútbol es así y no os voy a enseñar yo lo que es el fútbol porque lo sabéis igual que yo el fútbol es así ahora está Nico Williams en un momento hype y Rodrigo no pero yo creo que es mejor Rodrigo la verdad sinceramente os lo digo para mí es mejor Rodrigo aparte Nico Williams juega en la posición de Vinicius Mbappé que son 300 veces mejor que Nico Williams y Rodrigo que también puede jugar en esa posición suele jugar más en la derecha no sé si Nico Williams podría jugar en la derecha pero yo creo que Rodrigo es mejor que Nico Williams aunque ahora con el hype que hay seguramente mucha gente diga que va hombre que va es mucho mejor ya porque estamos en el momento de hype ahora mismo Bellingham mucha gente dice que no es para tanto ¿sabes? y no lo digo por ayer que debatíamos con Pintis sino me refiero a Inglaterra incluso te dicen que no es para tanto Bellingham y muchos del Barça te dicen que no es para tanto incluso que es un bluff bueno el fútbol cuando estás haciéndolo bien estás aquí y cuando bajas un poco el nivel ya no te acuerdas de ti nadie ¿sabes? esto es el fútbol también tal cual el fútbol es muy cambiante el fútbol es así exacto y estoy con Pajarín dice Pajarín no lo veo para tanto ni a William ni a Mal yo estoy con Pajarín lo veo que son buenos pero creo que los están exagerando un poquillo lo digo de verdad que ha marcado a Georgia está bien pero bueno yo que sé no sé que son buenos pero yo creo que los están magnificando sinceramente os lo digo para tal y como está el Barça ahora para mí sería un buen refuerzo Nico Willian para tal y como está el Barça la situación del Barcelona se tienen que dar por privilegiados si consiguen fichar a Nico Willian porque están en la ruina absoluta pero el Madrid es lo que estamos hablando el Madrid tiene cracks puntiales jugadores que van a pelear por el Balón de Oro tú te imaginas a Nico Willian ganando el Balón de Oro a día de hoy pues no básicamente porque jugaban en un equipo como el Atleti Club que no es uno de los que están peleando por la liga en España o sea que es que claro es eso es la situación esa que el Madrid tiene cracks 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 mundiales el Barça a día de hoy no tiene cracks mundiales y los que tiene como Lewandowski como Wundogan que en su día lo fueron son futbolistas venidos a menos y a Nico Willian yo nunca creo que ver a Nico Willian a la misma altura que Vinicius o a la Mil Jamal que sí que es un proyecto de buen futbolista pero no creo que esté a la altura de Vinicius o de Mbappé pero sabes lo que a mí me da rabia especialmente es que cuando Vinicius pegó un salto en su juego o sea Vinicius ya era bueno porque ya con Zidane era bueno aunque jugaba menos y tuvo una eliminatoria contra el Liverpool por ejemplo que fue máximo protagonista luego ya la del Chelsea no lo hizo bien porque también lo puso de lateral al derecho fue un experimento raro pero luego cuando pegó el petardazo con Ancelotti y ganó el Madrid a la Champions los detractores decían no es para tanto Vinicius le quitaban mérito a un tío que lo había petado en la Champions y en cambio con Nico Willian o la Min Jamal todo el mundo los pone como súper arriba sin haber hecho nada todavía o sea han hecho son buenos vistosamente esos jugadores con calidad son buenos pero a Vinicius y a Rodrigo les negaban el pan no no es que recuerdo miles de partidos brillando Vinicius no no es para tanto bueno tranquilos no sé qué y en cambio los que son del Barça siempre con Joao Félix pasó igual y ha sido un bluff de jugador y tiene una calidad tremenda pero ha sido un bluff así de claro y a Joao Félix lo ponían aquí en el Atlético de Madrid ya cuando hacía dos jugadas en cambio con Vinicius no Vinicius no es para tanto tranquilos todos con Vinicius ha ganado dos Champions ha sido protagonista de forma increíble oye los del Madrid necesitan ganar tres Champions seguidas para que sean buenos y los del Barcelona o los que van a fichar por el Barcelona juegan dos partidos buenos contra Georgia y ya son impresionantes y que conste que en mis palabras no quiero menospreciar ni a Jamal ni a Williams siempre te quiero poner el contexto de cómo los jugadores del Madrid parecen que son malísimos ganando Champions y cualquier jugador del Barcelona o pretendido por el Barcelona cuando tiene un partido bueno ya es Dios y ojo que habrá gente que diga no no los del Madrid también se magnifican a veces porque Endric es verdad que de Endric sí que solo he escuchado buenas cosas o sea Endric sí que es verdad que se le ha subido a unos altares a lo mejor oye porque ha hecho cosas como marcar a España como marcar a Inglaterra pero es verdad que de momento ilusiona y aún así creo que ha hecho más que por ejemplo Jamal o sea que ilusiona pero Aaron ilusiona pero no he escuchado a ningún madridista decir que va a ser Ronaldo Nazario o sea ilusiona es difícil no alzar las campanas al vuelo con él pero no hemos escuchado decir joder va a ganar aquí en el Madrid tres balones de oro de hecho lo más normal y lo más lógico es que en la jornada 1 mayor carrera del Madrid el día 18 de agosto en São Moïse Endric no juegue titular o la Supercopa de Europa Endric no juegue titular es lo más lógico y eso lo sabemos todos es un futbolista a largo y medio plazo por tanto ahí está es que es difícil a ver si el chaval entra y marca a Inglaterra en un estadio mítico como Wembley a los tres o cuatro días con la selección de Brasil marca a España en el que va a ser su estadio en el Santiago Bernabéu luego también volvió a marcar en el último minuto contra México a pase de Vinicius que además va a ser conexión madridista pues lógicamente te ilusiona pero de ahí a decir que ya es un cast mundial o que va a ser el mejor 9 del mundo hay un paso hay diferencias y con la Mil Jamal muchos lo están poniendo como si fuera el nuevo Messi o sea como no el Madrid con los galácticos que llega de por sí esta época no tiene nada que ver con los galácticos pero yo he escuchado decir el Madrid con Zidane Beca no sé qué figo Messi fue la pesadilla de esa gente pues yo he escuchado lo mismo con la Mil Jamal que si Mbappé Rodrigo Bellingham no sé qué la Mil Jamal va a ser la pesadilla del Madrid venga hombre por Dios seamos serios también la Mil Jamal está años luz Messi está años luz el mejor Messi si es que yo yo creo que lo más lo más malo son los flipados de la vida más que los jugadores sean buenos porque buenos son yo creo correcto no le hace ningún favor vamos a ver unos cuantos mensajes Nico no quiere destrozar su carrera el Barça no va dice Transerlover cinco goles Nico en Liga jugando todos los partidos eso lo hace un titular del Madrid lo mandamos al Girona Hilfi correcto yo creo que actualmente es mejor Brahim y no sería titular ninguno de los dos en el Real Madrid y Cebea estoy de acuerdo también Calixto me recuerdo que el año pasado al Barça a duras penas pasó la cláusula de Uriol Rumeu y este año su situación es mucho peor se inventan se inventan no lo voy a leer así directamente Calixto se inventan historias presuntas estafas para cuadrar cuentas pero el dinero líquido real no entra en el Barça ahí queda lo que dice Calixto no no si yo estoy de acuerdo Calixto pero es que terminan sacando el dinero de no sé dónde para fichar si por eso lo digo Brahim ha marcado más goles que los dos juntos dice Pajarin a mí me gusta más Brahim lo tengo clarísimo Rodrigo será lo que sea pero es titular del Madrid y de Brasil dice el Bosch y Rodrigo también es mucho mejor que ellos para mí la verdad es que no es Bellingham es Aroningham dice Transerlover sigo por aquí mira los goles de uno y los de otro veréis la diferencia dice Jabilongo en Teogénico Mbappé lleva siete años siendo el mejor del mundo y si no mínimo está en el top 3 y aún así encuentra gente diciendo que no vale para nada hombre estoy de acuerdo con tu mensaje no sé si lleva siete años siendo el mejor del mundo pero que está en el top 3 en los últimos siete seguro eso eso estoy totalmente de acuerdo yo desde luego prefiero a Nico que a Rafinha eso seguro Fer eso sin duda a Nico que a Rafinha seguro 100% el Atleti Club pide la cláusula de 70 masiva la operación sería unos 85 yo de verdad no digo que en el chat no estéis informados yo leí 50 Ana dice 60 Lolillo sube a 70 de verdad ya desconozco de cuánto es la cláusula cada uno dice una cifra ahora que dijiste ahora que dijiste lo de Rafinha otro ejemplo más Rafinha que lo pintaban como si fuese se costó carísimo un jugador élite pero que lo pintaban también le hicieron una propaganda al brasileño y mira lo que es si ahora no tienen ningún problema en venderlo ahora venderlo sería vamos están deseando venderlo y se piensan que lo van a vender caro encima o sea que para conocer lo que es un jugador del Madrid hay que leer prensa extranjera por desgracia así es si los citillas bueno nosotros ya los conocemos no hace falta tampoco leer nada pero si te entiendo que hablar bien aquí pero vamos que nosotros los vemos a los jugadores tenemos nuestra valoración o sea que si digo que si era el Barça no habría hecho las declaraciones de que le gustara jugar con el MAP Sofías puede ser puede ser no lo sé no lo sé no lo sé puede que tenga razón puede que tenga razón y realmente no quiera ir pero tengo como una sensación de que no sé de que a lo igual no tiene problema en ir me puedo equivocar yo no quiero que vaya en el fondo pero que tampoco me preocupa a mí me preocupa el Madrid en cuanto a Hendrik se resuelva en una jugada verán los palos que le dirán totalmente en cuanto se revuelva perdón que lo he leído mal a los madridistas nos gusta verlos aquí en el campo por eso pedíamos ver a Arda queremos verle demostrar lo que son dice por aquí Fer correcto Cholivisión ¿qué tal? bienvenido ¿cómo estamos? buenos días familia quería agradecer a Transerlover la sub ya sabes que tengo poco tiempo libre pero siempre que puedo me paso por los programas madridistas amigos aunque sea en modo radio gracias Transer un abrazo grande Choli un abrazo grande y gracias de nuevo a Transerlover claro que sí por esa sub que te regaló un abrazo que vaya muy bien Pentigua dice Don Arón como decía el gato Perich la belleza está muy bien pero a oscuras la tontería se nota un huevo pueden decir lo que quieran de los niños del Barça pero ahora de un partido serio se les nota todo también estoy de acuerdo contigo más cerveza pues yo si pudiese vender a Rodrigo por 100 y tenemos a Nico por 60 lo compro no me gustaron las declaraciones de la semana de la final sinceramente pero ya es otro tema más cerveza ya es otro tema diferente es otro tema de que tú lo venderías porque no te gustó lo que dijo y tal yo me refiero quién es mejor a mí Nico Williams no lo veo para el Madrid pero al igual viene y lo petaría son 50 son 55 dice Tranzer Lobby Jabilongo 58 bien bien yo he ido 52 y medio no lo digo más o 5 euros Vinny ha evolucionado en su juego y no solo desborda tiene pauso dispara desde fuera desmarque se mueve por las dos bandas progresión de Vinny no he visto en jugadores jóvenes en cuatro años nunca la min solo en banda y Nico tiene más repertorio sin muy buenos jugadores pero como dices el Madrid tiene jugadores que te pueden marcar total es que Vinicius ha mejorado de una forma tremendísima Lolillo estoy de acuerdo ni permitirá pagar a plazo ni cualquier rebaja el Atleti lo tiene claro si el Barça quiere a Williams que pague ahí la pasta los 58 más 4 de bonificación plus han hablado por ahí es que ya hago broma porque cada uno dice una cantidad el Real Madrid debería fichar a Nico y después cederlo a un equipo con el español dice no me no Nico Williams no es peor que Rodrigo me parece crack mundial el bueno de Nico y también Rodrigo eso ya son opiniones yo lo respeto pero yo creo que es bastante mejor Rodrigo creo yo yo creo que Nico Williams ha jugado en el Atletic no ha jugado Champions nunca ¿sabes? no sé ¿es crack mundial Nico Williams? no sabría decir yo creo que es un jugador en mi opinión en mi opinión es que en mi opinión Rodrigo tampoco es crack mundial en mi opinión en mi opinión Nico Williams es top 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 30 y Rodrigo estaría top 15 yo creo pero vamos en mi opinión luego ya cada uno puede decir otra cosa ¿no? es que si si Nico Williams es crack mundial ¿qué es Vinicius o qué es Fellingham? ¿o qué es Mbappé? ya dice Félix gracias Raúl bienvenido ¿cómo estás? muchas gracias hombre tengo tu foto aquí mira voy a ponerla un momento para para todos aquí tenemos a Raúl se le ve un tío simpático hay que decir aquí a Don Raúl con la camiseta con la subadera perdón vamos a ver Don Raúl ahí estamos ahí tenemos a Don Raúl con la subadera míralo el tío sonriente ilusionado con esa subadera es como como un chaval cuando recibe los regalos de los reyes magos una ilusión tremenda de Don Raúl o sea para él es su Champions particular Raúl es tu Champions particular te la doy para ti como decía aquel no no míralo se le ve contento a Don Raúl me alegro que te haya llegado la subadera Raúl que la disfrutes y la luzcas por Miami que hay que hacernos famosos por Miami por Dios Don Raúl hay que hacernos famosos hacernos famosos por allí así que a tope aquí teníamos ahí tenemos a Don Raúl claro que sí para mí Nico no es top mundial actualmente dice Bea Mbappé y Jut Ovini son más crack mundial son los nuevos jerarcas del fútbol son top 3 para mí está en la conversación con Leao Garnacho sí 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 ahora dicen algunos en Can Barça que Nico si quiere ir al Barça que tuvo la oportunidad y no debería haber renovado había un supermercado que se llamaba Super Plus puede ser puede ser lo leo 50 ellos sí me suenan quizás lo leí que ponían 60 redondeando o 57,5 eh Ana cuidado con esto nos quedamos ahí con las cifras vamos a cambiar de tema que nos queda a un media hora oye lo de la web del Madrid que ahí se está formando revuelo con eso ya está ya está Mbappé ¿no? ya está Mbappé ya está Hendrik siguen son varias cosas ¿eh? está Mbappé que es el caso es el tema principal porque es el jugador pues bueno es el Mbappé ¿no? es normal pero también está Hendrik también está Vallejo eh Modric y Lucas Vázquez esto también bueno esto te lo pongo después Modric y Lucas Vázquez y ya no está Kroos pero ahora te preguntaré y no está Nacho tampoco ni José Lu te preguntaré luego por Modric y Lucas Vázquez ¿qué te parece sobre todo lo Mbappé en Hendrik? oye el día uno ya puedes ponerlo ¿no? sí no sí el revuelo se monta porque es la novedad pero era lo esperado Aaron era lo esperado mucha gente a partir del día uno pero decían como si se hubiese precipitado el Madrid pero es lo normal yo creo no 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 lo que es verdad que el Madrid por lo que estoy leyendo no puede ser o sea no puede ser o no va a ser porque prefiere esperar a la presentación es vender sus camisetas y demás vale vale el Madrid va a esperar al día que parece ser que va a ser el día 16 de julio todavía no es oficial pero parece ser que va a ser el día 16 de julio cuando se presenta Mbappé como informaron en relevo y luego si se elimina hoy Francia también eso también lo he pensado yo pero hay gente como que da ya por hecha esa fecha de martes 16 de julio fecha de la presentación de Mbappé pero no lo sé a ciencia cierta si va a ser así o no pero también lo he pensado eso de que si se elimina hoy Francia a lo mejor todo se puede adelantar de todos modos que el Madrid no se precipita porque es lo dicho Mbappé el día 30 de junio acaba el contrato con el PSG y el día 1 pues empieza su vinculación de manera oficial con el Real Madrid esto no es nada nuevo porque todas las temporadas pasa exactamente igual todas las temporadas el día 1 de julio en el Madrid hay cambios en las plantillas los jugadores que acaban contratos ya no aparecen jugadores que hemos oficiado al igual que Mbappé antes de la fecha aparecen en portada en la plantilla del Real Madrid en la web y por tanto pues nada nuevo lo único es eso que no se puede todavía personalizar ni comprar la camiseta de Mbappé todavía no se puede hay que esperar al día de la presentación pero que si el Madrid quisiera si el Madrid quisiera hacerlo ya lo podía hacer sí, sí no, no eso lo hace eso lo hace el Madrid por su por su beneficio al final el día que presenta si lo pones a la venta el boom tiene mucho más tiene mucho más boom yo creo que eso quien entienda de marketing supongo que dirá que es así tiene mucho más hype venderla el día que lo presentas y Hendrik igual aunque no sea el mismo caso que Mbappé pero también yo creo que todos los jugadores y que no hay número todavía ni nada cuando se presente tendrá el número será el 9 supongo digo yo tampoco lo sé seguro pero entiendo que será el 9 y ese día ya se empezará a vender la camiseta claro yo sé que sí que esto la novedad es el bombazo de Mbappé ya de blanco en la página web del Madrid pero realmente no hay nada nuevo al respecto porque el Madrid siempre ha funcionado así y evidentemente le eches a mí me gusta hoy lo primero que hice levantarme ver el móvil y lo primero que salía en redes sociales era eso de Mbappé y Hendrik ya en la web del Madrid y eso quieras o no a uno le gusta verlo a uno le gusta verlo porque es lógico aunque por otro lado no esté Kro no esté Nacho no esté José pero ya lo sabíamos y es con la plantilla con la que vamos a contar para la temporada que viene aunque a lo mejor todavía hay alguna que otra llegada más que es lo que yo creo que va a pasar y dice aquí Fer dices aquí lo de Hendrik yo no lo tengo claro se supone que no puede firmar hasta el 22 de julio por edad ya pero o sea que no es claro que pueda estar ahí ¿no? mire usted legendario que lleva más camisetas suyas vendidas que Mbappé en el Madrid mire si es usted quien yo ah bueno sí de momento sí claro sí 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 de momento sí pero bueno tampoco me va a superar fácil yo creo también te lo digo en dos minutos que abre la tienda ah mira ahí se puede firmar pero no inscribirse dice el boss a Hendrik le van a presentar el 26 de julio sí a ver yo creo que lo Mbappé por mucho que lo eliminen hoy al igual no se adelanta porque yo creo que el Madrid también ganó lo que quiere el Madrid es cuando una vez acaba la Eurocopa el 15 de julio la resaca de la Eurocopa el campeón lo celebrará y ya el 16 que todo el planeta fútbol esté centrado en la presentación de Mbappé porque si tú a lo mejor presentas a Mbappé en medio de las semifinales de la Eurocopa pues evidentemente también le quitas protagonismo a la Eurocopa pero no estaría todo el mundo tan focalizado en la presentación de Mbappé yo creo que el Madrid y la fecha esa del día 16 me cuadra porque el 14 la final de Eurocopa y Copa América el 15 el día de transición y ya el 16 cuando ya está todo finalizado ahí presenta a Mbappé y sería un bombazo en mi opinión sería vamos creo que la fecha sería la mejor y luego ya Mbappé se va de vacaciones y ya a esperar a empezar la pretemporada con el Real Madrid así es yo ya creo que las fechas no sé si hay conciertos ahora o no pero yo ya creo cuando pones una fecha ahí se queda oye que es que estoy viendo aquí un tuit de un tal Joan Cloquel que dice si España fuera un país normal pediría el Balón de Oro para Rodri pero España pero no es un país normal es país madridista y yo le he puesto si tú no fueras un anti lo pedirías para Vini pero claro por pasar a cuartos lo quieres para Rodri o sea ya me diréis vosotros en qué mundo vive este señor o sea la obsesión o sea el Madrid gana todo y le van a dar el Balón de Oro a Rodri ¿por qué? se lo hubiesen dado el año pasado cuando ganó con el City todo este año que ha ganado Rodri claro ese año sí se lo podía la verdad porque de hecho marca hasta la final de la Champions y seguro que el tal el tal Cloquel este estaría contento de que se lo dieron a Messi y estaría celebrándolo en Canaletas ¿sabes? o sea en fin es el típico si España fuese un país normal ¿normal de qué? por ganar ayer a Georgia se lo vas a dar a o sea ahora damos el Balón de Oro en España o sea en España piden el Balón de Oro para un tío por ganar a Georgia hombre si gana España eso sí Joan Cloquel no digas Carvajal no vaya a ser que digas uno del Madrid no digas Carvajal no vaya a ser que Carvajal no se lo si España fuese un país normal y España gana la Eurocopa a lo mejor Carvajal puede estar ahí en la terna no digo lo contrario claro que sí Carvajal que casi vuelve a marcar ayer de cabeza ese país normal pedirlo para Messi sí sí no en fin voy a hablar es verdad antes te preguntaba Gus que me dejó esa pregunta no sé si sigues por ahí don Gus te preguntaba qué opinabas de Lloro de Leni Lloro pues yo creo que a ver no te voy a ser hipócrita Aaron yo a Lloro no lo he visto mucho en el Lille porque no suelo ver la liga francesa y no suelo ver al Lille pero todo Dios habla maravillas de Lloro y creo que en el Madrid piensan que es un central generacional es decir que es de esos tempos de centrales que pueden marcar un antes y un después hay gente de hecho que lo compara con el nuevo Varane hay gente que compara Lloro con el nuevo Varane y las sensaciones que va a venir ya lo está contando Ramón ya lo están contando mucha gente en la negociación en la fase final y en el Madrid evidentemente hay optimismo ¿por qué hay optimismo en el Madrid? pues por dos cosas muy simples porque Lloro quiere jugar en el Madrid eso para empezar y porque es un chaval que acaba contrato en 2025 por tanto el Lille quieras o no está obligado a negociar con el Madrid siempre y cuando no lo quieran dejar salir como agente libre que es lo que va a pasar o sea no, que va a pasar que va a venir por una cantidad pues no por los 60 millones que piden sino por una cantidad un poco inferior ¿qué me parece como central? pues dice que es un central muy limpio un central que tiene una zancada brillante un central que va bien por arriba un central que saca bien la pelota desde atrás pero a mí lo que más me interesa ya que no he podido ver a Lloro porque no suelo ver la liga francesa lo que más me gusta es que tiene 18 años es un jugador que se adapta a la perfección a la política de fichajes del Madrid y que tiene toda la carrera por delante y que vista la situación que tenemos en la defensa del Madrid con Rudiger superando la barrera de los 30 Álava y Militao que a lo mejor no van a ser nunca los centrales que eran antes y ya que no está Nacho pues creo que es necesario rejuvenecer la saga defensiva y Lloro es el ideal por lo que hay en el mercado Lloro es el ideal Calistón no sé si tienes Twitter pero eso que has puesto ahí no se lo quiero poner yo porque es tuya pero es ideal si España fuese un país normal el Barça estaría extendido a segunda división y su presidente inhabilitado de por vida totalmente sé para contestarle pero fijaos en esto que ya le han pillado rápido o sea la web está perdón la cuenta esta se llama Madridisme el mismo o sea pone esto aquí lo ves si España fuera un país normal pediría el Balón de Oro para Rodri pero no no es un país normal es un país madridista pero que pasaría que pasó el año pasado cuando Rodri a lo mejor sí que lo merecía el año pasado no pues el año pasado decía espera que después de ningunear a Busquets en los premios individuales durante una década ahora en España están pidiendo el Balón de Oro para Rodri este país nunca va a dejar de sorprenderme no no mira quién es un gilipollas español es gilipollas español ya lo decía del bosque esto hay que decirlo claro o sea os dais cuenta si es que de verdad es que es un chiste total y absoluto o sea pide el Balón de Oro para Rodri por ganar a Georgia y luego él mismo estaba enfadado porque lo pedían el año pasado España es un país raro para él el raro eres tú Juan Crocrel el raro eres tú por Dios el raro eres tú que no tienes ni idea no sabes lo que quieres estás desquiciado ya estás desquiciado con tantas palanquitas por un lado palanquita por otro es buenísimo o sea que buena la gente que te busca ahí te busca ahí el tweet que hayas puesto de Rodrigo hostia en fin este año sí y el año pasado el año pasado mucha gente lo decía no lo de Rodrigo oye el City ha hecho un temporadón Rodrigo marcó el gol en la final es que se lo hubiesen podido dar y a quién se lo dieron a quién se lo dieron a Messi ¿no? entonces el cloquel este no estaría es lo que he dicho yo antes este tío estaría haciendo campaña sin ninguna duda por Messi y ahora pues se ha quedado un poquito ahí pero lo grave de que a Messi le dieran el Balón de Oro el año del Mundial es que el Mundial realmente no estaba en ese dentro del Balón de Oro o a lo mejor estoy equivocado yo escuché que el Mundial de Qatar no entraba dentro de los plazos para el Balón de Oro para valorarlo y aún así se lo dieron al argentino en un año donde estaba en la MLS caminando andando por el campo y demás y un Mundial que repito que me corrija el chat si estoy equivocado que creo que no entraba el Balón de Oro para o sea el Mundial no entraba dentro del Balón de Oro que sí entraba dentro de los premios estos que hay por ahí pero que dentro del Balón de Oro no se juzgaba y que por eso era más escandaloso todavía que se lo hayan dado a Messi a ver y estoy escribiéndole ahí porque es que me ha hecho mucha gracia te quiero preguntar estábamos con todo este tema estábamos con Vinicius ¿no? que fue también muy criticado y el otro día se pegó una exhibición tremenda ¿no? y la gente enfadada hago yo un vídeo lo cuelgo en redes sociales y los anti-Vinicius o sea les da una rabia es que te insultan te dicen de todo yo no hago mucho caso ¿no? pero es increíble la rabia que pueden tener por un esto es fútbol o sea yo cuando Messi ganaba un balón de oro pues no pues no quería que lo ganase pero no tenía una rabia tremenda lo ganaba pues felicidades ya está pues yo sigo mi vida doy mi opinión y ya está pero esta gente insultan a la gente o sea ¿por qué esa rabia esa bilis esa rabia tan grande porque un jugador de fútbol no sé se le va de las manos a esta gente yo creo y más aún cuando no está ni jugando con el Real Madrid que está jugando con la selección brasileña que aquí el Madrid ni pincha ni corta pero parece que les hace rabia que Vinicius siga demostrando que es una estrella siga demostrando que es un crash mundial y yo creo a esto a Aaron también que todo va porque está cerca de ganar su balón de oro está cerca de estar ahí ya acaparar todos los focos y esto no se lo imaginaban en absoluto los altimadristas no se imaginaban en absoluto que Vinicius tuviera opciones de ganar el balón de oro se están poniendo nerviosos porque a día de hoy 1 de julio es el máximo favorito para ganar el balón de oro y basta con que haga un buen papel en la Copa América que haciendo partidos como el otro día que marca un doblete pues lo está haciendo pues basta que haga un buen papel en la Copa América para que Vinicius gane el balón de oro y eso es lo que a muchos les tiene les tiene preocupado pero bueno lo que hay y te digo más a Vinicius no le hace falta ganar la Copa América para ganar el balón de oro no ganarla pero sí hacer un buen papel o sea no pasar desapercibido pero sí hacer un buen papel para llevarse el balón de oro que yo creo que es lo que va a pasar que va a ganar el balón de oro porque está muy bien posicionado para ello y tiene muchos argumentos para ganar el balón de oro a no ser que Bellinggan haga una fase final a la hora de la Eurocopa que siga como hasta ayer te han llevado a formar parte de tu más querido y admirado del mundo usted ha nacido para estar suscrito al Quinto Grande bienvenido y gracias por haber elegido este escudo y esta camiseta para construir tu propia historia muchas gracias Rafa Rafa 80 Rafa 80 otro mes viéndote vamos Don Quinto muchas gracias Rafa seis meses nueve meses perdón muchas gracias por la confianza y ahí vamos a ver a ver a ver a ver esto ya como llevo unas cuantas hoy ya no quiere funcionar ahí estamos muchas gracias hoy día de renovaciones que es verdad que me he ido con Vinicius y se me ha olvidado un tema pero bueno aún queda tiempo no va a ver muchas gracias Rafa y lo de Vinicius de verdad esta mañana debatíamos y lo decía mucha gente en un vídeo que he puesto de que a Argentina le están favoreciendo la Copa América que ven el torneo peligrosamente preparado mucha gente piensa mucha gente del chat piensa que puede llegar a ganar el Balón de Oro otra vez Messi y yo creo que no pero yo creo que no o sea yo les entiendo por qué creen que sí lo entiendo perfectamente pero creo que va a ser que no pero digo lo digo en serio al final yo no sé si va a ganar Brasil la Copa América que Brasil no está muy bien y tal pero cuidado cuidado que no termine ganando Brasil encima la Copa América y tengan que tragar ya más todavía y ya no sea ya es que sea que se tengan y aún así seguirán diciendo que no la merece Vinicius porque efectivamente el problema es que es enfermizo no que Vinicius lo merezca o no que lo merece pero haga lo que haga Vinicius el punto de vista de esta gente no va a cambiar va a seguir siendo igual va a seguir siendo exactamente igual menosprecio constante a Vinicius claro eso está claro ahora estoy viendo aquí que juega juega el día de la noche de las dos para el tres o sea del martes para el miércoles Brasil-Colombia a las tres de la mañana ese es partidazo es tarde es tarde para verlo pero es un buen partido total oye que me he dejado un tema antes hemos pasado de uno a otro decía que hay pajarín el sombrero que hace es maravilloso es un recurso y no hace falta de respeto al rival correcto hoy se abre el mercado de fichajes Yu es un hervidero dice Talsiar ellos crecen con el odio ya lo dijo Mo dice Bea correcto ojo otra renovación de Don Fran decía por aquí Bea ayer leí un anti llorando porque la alternativa para que Vinicius no gana el balón de oro era Bellingham eso es lo malo para ellos que la alternativa yo creo que es otro que se lo merece totalmente y veremos cómo termina la competición el mejor de la Eurocopa y la Copa América es que yo iba a decir es que yo iba a decir ahora es que el único iba a decir y después recapacité iba a decir el único jugador que no es del Madrid que puede ganar el balón de oro es Mbappé pero claro Mbappé ya también está en el Real Madrid es que otro futbolista que digas tú no ha jugado o no pertenece al Madrid que puede ganar el balón de oro a mí no se me ocurre ninguno la verdad no se me ocurre ninguno y aún así ganarlo Mbappé tendría que hacer algo en la Eurocopa que de momento no lo está haciendo claro que desde hoy por ejemplo doblete hoy y tampoco y es que yo me mantengo lo que decía que la Eurocopa en la Copa América tampoco es un mundial ¿sabes? o sea ¿sabes lo que quiero decir? entiendo pero yo creo que puede marcar en la Eurocopa no hay mejores jugadores que en la Champions en un mundial a lo mejor sí porque están todos los mejores ¿sabes? tiene más repercusión en un mundial es la mejor competición del fútbol ¿sabes? claro, claro por eso yo creo que no yo creo que tampoco la verdad por mucho que Mbappé ahora mitad cuatro goles en cada partido yo creo que no el peligro de Vini es Kroos sí sí y Bellingham creo que también Juan Campa yo creo que Bellingham también Kroos y Bellingham sinceramente yo creo que Kroos y Bellingham Kroos y Bellingham Kroos y Bellingham creo que sí lo demás no Aaron ¿cuál es tu preferencia si me dices que alguien gane el Balón de Oro con cuál Vinicius JR ¿qué es lo que tú quieres que pase? Vinicius JR y punto ya está nada más Kroos ya no es jugador del Madrid y lo quiero mucho pero ya no es jugador del Madrid hoy lo digo de verdad lo ganaría por ser del Madrid es leyenda del Madrid si lo gana Kroos estoy súper contento pero cuando digo Kroos ya no es jugador del Madrid lo digo por la repercusión que tiene mediáticamente el mundo de faranduleo que vivimos ¿sabes? entonces que lo gane Kroos y la gente que me da igual lo que diga la gente si lo gana Kroos yo lo celebraré lo comentaremos aquí y aplaudiré a Don Tony Kroos por supuesto uno de mis jugadores favoritos pero creo que al Madrid le viene mejor que lo gane Vinicius entonces yo siempre quiero lo mejor para el Madrid y yo creo que que gane Vinicius nos viene mejor al Madrid y al madridismo la verdad entonces yo pienso en lo que le venga mejor al Madrid sin más ya está pero es mi pensamiento quien lo quiera para Kroos lo comprendo y es normal porque se lo merece yo creo igualmente digo una cosa creo que Vinicius se lo merece más porque Kroos ha jugado muy bien toda la temporada pero lo que ha hecho Vinicius para mí lo pongo por encima dice Choli creo que Messi es el favorito para el balón de oro porque sacó una falta en el jardín de su casa y le metió un golazo a su hijo contra eso no se puede luchar lo bueno es que es broma pero podría ser realidad o sea que y dice Pajarin deberíamos tener los cinco primeros en el balón de oro Vinicius Kroos Mbappé y Carvajal estoy de acuerdo Jandro ¿qué tal? la temporada de Kroos es buena pero Vinicius es otra cosa señores un animal totalmente de acuerdo con Raiden Kroos es uno de los nuestros para siempre correcto Bea pero a la hora de que entre en el balón de oro no será no pertenecerá no pertenecerá al Real Madrid y algunos a ver que yo no lo digo yo no me baso en los tontainas pero lo dirán y sé que para el Madrid viene mejor que lo gane Vinicius es el que da más rabia para mí es el que más se lo merece cuidado pero aparte de todo eso es el que le da más rabia a los santis y entonces eso pues para mí cobra un poco más de importancia fijaos que yo Bellingham se lo daría también pero creo que creo que prefiero Vinicius sinceramente creo que al mejor le viene esa Vinicius de cara al futuro aunque los palos seguirán sí y al que le viene mejor también yo ya digo como madrista creo que le viene mejor al Madrid que lo gane Vinicius la verdad pero si se lo dan a Kroos estaré muy contento si se lo dan a Jude también y a Mbappé no lo veo no lo veo la verdad no lo veo no hay nada no hay ningún jugador en el mundo ahora mismo al nivel de Vinus dice Justri ya están los dorsales sí lo hemos puesto antes ve hacia la luz para el balón de oro está comprado no hay que hacer caso bueno pues esperemos que lo haya comprado Vinicius Alejandro Carvajal también dice por aquí Leo ahora mismo yo diría Vinicius si no Jude o Kroos depende de la Eurocopa dice Leo fijaos que con Alemania el mejor está siendo Musiala ni siquiera Kroos que está jugando bien pero no es ya pero es que Raiden determinar el mejor Kroos siempre es el más vistoso Musiala ¿sabes? o sea cuando el Madrid juega un partidazo y tal siempre destacamos a Vinicius Bellingham y Kroos es que Kroos es otra cosa Kroos no va a llevarse el balón de oro yo creo si gana Alemania al igual como se ha retirado sí que se magnifica y al igual hay posibilidad pero solo hay posibilidad si gana Alemania la Eurocopa si no es imposible pero no sé si está siendo mejor Musiala que Kroos si es verdad que está siendo es más vistoso Jolulocha ¿qué tal? ojalá que gane Vinicius pero nunca le han metido en el balón de oro por eso te digo que lo votan son los periodistas bueno yo creo que no hay yo creo que lo va a ganar si ese premio me da igual y lo de la rabia de los Santi me da más a igual pero es sí da igual Bea pero el día que lo gane estaremos aquí hablando y nos hará gracia ver al del cólera al otro y al de la moto pues le da vidilla a los directos también estas cosas yo creo en el fondo yo lo que quiero es que el Madrid gane la próxima Champions si me dices que el Madrid gana la 16 y le dan el balón de oro a Messi te lo firmo ahora eso está claro yo también yo se oye a los jugadores del Madrid dice María Isabel hay que tener en cuenta que votan muchos periodistas hay jugadores que son antes ya ya pero bueno en fin si lo quieren seguir menos pero ya es cosa de France Football si quieres seguir destrozando el premio o centrarse o sea ya depende al final yo os digo una cosa todo lo que decís y lo que dice Jandro estoy de acuerdo pero todo 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 al final tiene que estallar y si France Football quiere que el desprestigio sea total y absoluto pues que sigan por esa línea pero cuando el desprestigio es total y absoluto te vas a tomar por saco y entiendo que no le debe interesar yo creo que a France Football debe interesarle que siga por el camino que tenía antes o sea antes lo ganaba Shevchenko lo ganaba Figo lo ganaba no el mejor era Zidane para mí pero no lo ganó Zidane cinco años seguidos Shevchenko era mejor que Zidane no al final no sé es el mejor de la temporada y le interesa cuanto antes a France Football que vuelva por ese camino la historia la verdad creo que les interesa claramente volver por ese camino pero vamos ellos mismos que hagan lo que quieran es verdad que si se lo dan a Messi otra vez casi que será mejor porque así ya el descrédito irá en aumento y punto o sea que en fin que cada uno haga lo que quiera oye no sé si quedaba algo quedan cinco minutos te voy a hacer una última pregunta que no sé cuál era porque ya ah sí la que intento la que intento hacerte hace tres horas no pasa nada porque habrán renovado pero no es la primera vez no sé si es la historia pero no es la primera vez que se acaba el contrato y no han anunciado la renovación ahí me pillan la verdad es que no yo no lo recuerdo yo no lo recuerdo tampoco tampoco lo recuerdo yo eso ayer lo pensaba justo ayer lo pensaba ese tema porque digo porque escribía de Lucas Vázquez y creo que también de Modri y tal y es verdad que sí que va a renovar va a renovar pero es que el contrato ya ha acabado y no se ha anunciado absolutamente nada no sé a qué está esperando el Madrid para ser oficial la renovación pero bueno que si está en la página web del club es que yo creo que ya está hasta firmado y no se ha hecho oficial no sé por qué también te digo no sé por qué no se ha oficializado todavía la renovación hay que tener en cuenta por ejemplo que Vinicius Rodrigo y Camavinga se hizo oficial no recuerdo el mes exacto pero ya estaba firmado el contrato desde hace meses la última la última vez que se anunció la renovación de estos jugadores ya habían firmado desde hace meses pues yo creo que con Modric y Lucas pues es exactamente igual lo que no sea que espera el Madrid para oficializar el aumento del contrato de estos dos jugadores un año más decía Jandro si no ha renovado será un fichaje ya a ver yo creo que ha renovado seguro ha renovado seguro pero simplemente es la curiosidad es la curiosidad de que no se ha anunciado y yo no recuerdo ninguna vez que no se haya anunciado la verdad o sea no recuerdo a lo mejor hay algún caso igual que ahora se nos escapa o algo pero no a mí no me suena de verdad que haya un jugador que diga y están en la web que ya salen todos Nacho no está José Lu tampoco lo de José Lu te lo pregunto también José Lu al final se ha ido a la algarrafa algarrafa como quieran llamar lo fichó el Madrid por un millón y medio y lo ha podido vender es extraño porque por otro lado se decía que el Madrid no podía fichar a Miguel Gutiérrez y luego venderlo al igual sí que puede si lo ha hecho con José Lu porque claro al igual podría no lo sé la verdad y no sé no sé darte una respuesta al respecto pero Aaron yo también he escuchado como que la opción esa de Miguel Gutiérrez en el Madrid la puede llegar a emplear o sea lo de sacarle beneficio ¿sabes? también lo llega a escuchar como que sí se puede si lo ha hecho con José Lu tal vez tal vez también se pueda hacer con Miguel Gutiérrez y la marcha de José Lu pues no me ha extrañado o sea entiendo los motivos de José Lu los comprendo yo también lo haría yo también lo haría sinceramente te vas a acatar 34 años firmas el último gran contrato de tu carrera un contrato que él en su vida imaginaba que lo podía haber llegado a firmar y se va como tras hacer 17 goles en el Madrid con un doblete al Bayern que es historia ya del equipo blanco y yo lo entiendo yo lo entiendo dice que hay gente que hay gente yo he escuchado que hay gente que dice que no logran comprender como José Lu se va del Madrid al primer año después de haber conseguido su objetivo de estar en el primer equipo pero es que hay que tener en cuenta también que tiene 34 años y que una oportunidad como la de Qatar en temas contractuales no se le va a poner encima de la mesa mira dice aquí Javi a José Lu le cuenta el año decedido pero ha sido vendido liberado ha sido vendido bueno no sé decirte que ha sido la verdad no tengo el contrato sobre yo es que no sabría decirte sé que el Madrid lo ha fichado que eso lo hizo oficial el Madrid lo ha fichado por un millón y medio y se ha ido a la algarrafa entonces se lo ha regalado se lo ha vendido se lo ha vendido por el millón y medio no va a pagar el Madrid el millón y medio para perderlo claro yo supongo que lo habrá vendido por el mismo se decía que lo había vendido por el mismo precio José lo jugó un año en el Madrid ya podía venderlo vale 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 entonces pero estaba cedido entonces cuando te ceden un jugador es que yo no yo eso no no tengo por qué saberlo la verdad o sea yo no sé no tenía ni idea de no por haber jugado sí bien pues será por eso o sea yo pregunto es por eso o a lo mejor se puede vender también a Miguel Gutiérrez eso es a lo que me refiero que decimos esto y lo mismo repesca Miguel Gutiérrez lo vende y luego saldrá otro no es porque no sé qué pues no lo sé sinceramente lo vendió por millón y medio sí es que era lo normal pero bueno en fin el caso es que tenga toda la suerte del mundo para José Lu y don Alexis también para ti un abrazo muy grande gracias por haber estado conmigo hablamos para la semana que viene aunque el jueves a lo mejor no tengo a nadie al igual te pregunto si estás libre pero porque Carlos se está volviendo de vacaciones vale ya te digo o sea que ya que ya hablamos y no va para la semana que viene vale vale ok muchas gracias hombre que vaya bien el día hasta luego que tal Ángel como estamos bienvenido bien todo bien todo bien muchas gracias muchas gracias por estar aquí muy muy buen medio día todo dices por aquí Ángel pero no sé habla de cantidades me da que lo han liberado como premio pero tú crees Javi que se ha gastado el millón y medio para liberarlo hombre yo creo que de alguna manera el algarrafa este se lo habrá dado devuelto al Madrid ¿no? creo yo creo yo no lo sé no lo sé dependiendo de las cláusulas dice Rao bueno al fin y al cabo tampoco pasa nada tampoco negro lo fichamos y lo vendimos no me acuerdo Jandro la verdad puede ser puede ser y lo que hablamos de francfútbol es verdad que votan otros periodistas Jandro que te he contestado ahí y pueden decir han sido otros pero claro la revista es tuya el prestigio es tuyo y yo creo que si se pierde porque en eso estamos de acuerdo todos no se está perdiendo el prestigio del premio o sea el premio importa poco de siempre porque importan los títulos que celebramos como equipo pero bueno hay un premio al mejor jugador en fin se lo dan al que es el mejor luego puede haber controversia si lo gana Vinicius los antes dirán que no se lo merece pero porque no tienen ni idea y porque bueno porque tienen hasta la tráquea pero ese ya es otro tema diferente en fin el Real Madrid lo compra por 1.5 y lo vende por 1.5 dice Juan Cardón Quinto lo del hipogeo que te le parece no lo he visto no lo he visto lo leí yo que es lo del hipogeo que has puesto una foto o algo a ver los ingenieros del hipogeo del Bernabéu buscan vía para sortear la cláusula de exclusividad que lo fijó el Real Madrid por 30 años ah pues no sé no lo sé no lo sé el equipo de primer nivel como el Barcelona han mostrado su interés en el sistema del grupo Sener pero su contrato con el club blanco impide a la empresa comercializar su obra en Europa bueno pues veremos qué pasa es normal a lo mejor que busquen triquiñuelas para venderlo a los demás bueno supongo que el Madrid esto lo tendrá bien atado y si alguien quiere hacerlo el Barça nos quiere copiar ya vaya el Barça nos quiere copiar no me esperaba esa noticia de que el Barça nos quisiera copiar qué raro me parece en fin Ace Sener es cliente nuestro y está en tu pueblo ¿así? pues tendré que ir a hablar con ellos que tengan cuidadito con el hipogeo que es del Madrid ¿no? le vamos a decir eso yo creo que Florentino eso lo tendrá bien atado y si alguien quiere hacerlo tendrá que pasar por paja por paja por caja yo creo buenos días Don Quinto y compañía ¿qué tal? José Sentarú me voy ya 1,5 es lo que llevan en Qatar en el bolsillo para el gasto diario totalmente Choli eso no hay problema lo lleva un jeque de esto toma como los 5 euros de J. Jordi ¿no? me he equivocado Oswey no sé en qué estaría pensando no sé en qué estaría pensando vamos a dejarlo ahí ya tenéis el clip cosas del directo un abrazo muchas gracias Transelover muchas gracias no se pueden fallar en los directos hay que tener cuidado pues fundarán otra empresa falsa no lo sé eso Leo no lo sé en fin me voy me voy muchas gracias Caliston pero y disfrutar en la familia día de tu santo nos vemos a las 6 ok aquí estaremos eso es me voy que tengo que subir todo esto no me voy hasta las 2 a comer es verdad pero voy a subir el directo a dejar todo esto cerrado a dejar el directo de la tarde hoy no está el directo de 3 y media a 5 y media ¿vale? no está vuelvo a las 6 menos 10 con los dos partidos Francia-Bélgica y luego haremos el Portugal Eslovenia ¿vale? eso es hasta las 5 y 50 y ojo mañana muchas gracias Chema y mañana un abrazo laudrup mañana mañana voy a empezar antes ¿vale? mañana voy a empezar a las 8 y media nunca cambio el directo de la mañana pero tengo que ir a juzgado y el directo de mañana por la mañana para los que no podéis estar por la tarde será de 8 y media a 11 pero solo mañana porque tengo que ir a los juzgados de Sardagnola ¿vale? estoy imputado no es broma eso pero de 8 y media de 8 y media a 11 vendrá Daniel K un poco antes no, no si no es por mí Javi voy a acompañar a mi novia voy a acompañar a mi novia por un tema de la moto y tal ¿vale? no, no a casarme no, no para nada para nada si me casase no haría directo ¿no? no te voy a contestar Juanpe no me fío de ti no me fío de ti no me fío de ti no, no, no Laudrus no es por mí no es por mí no es por mí no es por mí anda pajarín vete a caminar un poco por Dios don pajarín por favor en definitiva que muchas gracias a todos un abrazo nos vemos luego ¿vale? un abrazo a todos a la Madrid venga hasta luego hasta luego 6 menos 10 6 menos 10 venga no hay que casarse a pajarín que pajarín es muy conflictivo es muy conflictivo muchas gracias transferlober muchas gracias hasta luego no puede fallar uno don Swain no puede fallar uno a la Madrid con el gran tesoro la gente del chat una familia una hermandad quinto no olvides es tu destino haz los directos con nuestro pepino una esperanza una obsesión una exigencia ser campeón porque la historia debe seguir escribiéndose somos equipo un corazón el mejor club de la nación ganar la Champions es tu destino quinto grande larga vida más suscripciones ya no me pidas ese bigote nos marca el camino ganar muchos Champions nuestro destino quinto grande canal gigante con el bigote siempre adelante con el bigote tira pa'lante en el Bernadéu ya no estaré de el Madrid con su pasión campeones de la historia sin final chau siempre con corazón blancos y morados en el campo citando goles con emoción la afición cantando sin descanso por el equipo de su corazón al alama leito le suena en cada rincón del estadio por siempre fieles a la blanca orgullosos de nuestro legado ala alama el ritmo le suena en cada rincón del estadio por siempre fieles a la blanca orgullosos de nuestro legado ala alama ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!